¡Gracias! ¡Gracias! Además, por última vez, por ahora, por lo menos Este, para, es más, voy a bajar el volumen a esto Porque está muy alto, si es verdad Este Y bueno Estamos Este Aquí, básicamente Así que estaba viendo aquí unas cosas del programa Que por si acaso, porque justamente la vez pasada tuvimos un problema con el sonido Y justamente esta vez No, pero esta vez el sonido musical Un poco alto en general del fondo Pero ya lo hemos arreglado Así que estamos aquí Este Y bueno, aquí mi persona, como siempre Este, el host del programa Y además tenemos, como siempre En estos escuelercas de Ruby De invitada a Aura Este, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy emocionada Y con ganas de comentar este capítulo Y te ahorita hasta más loco Sí, este, porque bueno Como ven, saben, este es el último Último episodio El último spoiler card de la temporada Del capítulo 14 Que concluye por fin Este, este volumen Y nada Cuando se acabe Nos vamos a ver Si no, hasta Dentro de unos cuantos meses Posiblemente prácticamente un año Por ahí, octubre Por ahí Cuando por fin Empiece quizás el volumen 9 A menos que Ocurra el fin del mundo Pandemia Y no se sabe hasta cuándo Saldrá el volumen 9 Pero de momento estamos aquí Este, para teorizar Bueno, primero para comentar Un poco cómo ha estado Todo esto del capítulo 14 Y después Darnos nuestras opiniones Y nuestras cosas Y al mismo tiempo Teorizar un poco Sobre lo que pueda Venir más adelante ¿Por qué? Porque sí, señores Este capítulo es la locura Pero lo vamos a ir comentando Como siempre hacemos Y vamos a ir dando Nuestra opinión Yo solamente decir Que esta temporada En general Para mí por lo menos Ha sido una locura O sea Cada capítulo era un poco Era mejor que el anterior Y bueno El capítulo final Uff Este Lleno de locura Me gustó Como habíamos dicho La semana pasada De que el capítulo Había quedado Como que Todas las piezas Colocadas Para una batalla final Bueno batalla Como 5 batallas 6 batallas En conjunto Al mismo tiempo Y básicamente Eso es lo que es El capítulo Son 6 batallas Que ocurren al mismo tiempo Y básicamente Cómo terminan Y cómo queda La situación De cara al volumen 9 Pero lo vamos viendo No sé Si tienes alguna opinión Así repita Antes de empezar Lo puedes hacer Simplemente empecemos Ya, ya te anda Con muchas ganas De ir hablando Bueno Recordemos un poquito Donde estábamos Este Tenemos Básicamente Por un lado Tenemos Bueno Lo que era Penny Ruby Y chicas Que estaban ahí Sin Yang Que estaban ahí Luchando con Cinder Dentro de esa Dimensión rara Este Camino a Bakio Por otro lado Teníamos Este Bueno Oscar y compañía En Bakio Con una tormenta de arena Luchando contra unos Grims Que aparecieron muy salvajemente Por otro lado Teníamos también A Winter Luchando Una pelea Súper épica Con Ironwood Y Bueno Las cosas que le dice Este Winter En el capítulo anterior Y en este La locura De verdad Que los diálogos de Winter Ahí son brutales Muy cargados de emociones Pero solo vamos viendo Este Después Bueno Todo lo que ocurre ahí Bueno Con Cinder Y toda la cosa Bueno Creo que me está faltando Ah bueno Si la pelea está En el avión De Crow Con Harriet Y toda la cosa Y bueno Muchas cositas Y Combine Y Combine Entonces Por ahí Todas esas batallas Quedaron así como Que va a pasar ahora Y bueno Y Robin Que no nos olvidemos De Robin Que está ahí Pilotando la nave Ah si Bueno Ella está Pilotando la nave Cierto Entonces Y bueno También cosas curiosas Que también quiero hablar Por ejemplo De todo el tema De lo que sería Este Watts Este que está Ahí un poco Hola que haces Pero eso lo vamos a tocar También más que nada Al final Que doy un poco Mis teorías al respecto Pero bueno Empecemos Que aquí hay muchas cosas Que contar Y pues nada Esquipiemos el opening Que el opening Tiene copyright Después me joden Este El opening no nos quiere El opening no nos quiere En serio Me odia Pero bueno Aquí estamos Este Empieza el capítulo Con una ballena destruida Por todo el tema De la energía cargada De Oscar Que nos da a entender De hecho Que ahí está Por regenerarse De hecho Se está regenerando Lo que sería Salem Porque Salem Puede quedar muy mal herida Y se tarda en regenerarse Pero Se regenera Y bueno Y nada No pasa ni un segundo Que ya Recordemos que es inmortal Recordemos que es inmortal Sí Es inmortal Pero lo que me da mucha risa Es que no pasa Ni un segundo Que ya empieza La batalla De titanes Los vergazos Los vergazos Empieza la batalla De titanes Con Este Que es una O sea A mí me gustó Mis dos batallas favoritas De este episodio Fueron La de Winter Con Ironwood Y bueno Todo el tema De Penny Con Cinder Y eso Pero esta Me gustó mucho Porque la pelea Fue bastante Elegante Este La podemos ir viendo Este Yo no sabía Que la vaina esta De Bueno Sí sabía Pero nunca Había visto Tan así De que De que De Winter Podría separarse Dos espadas Y a tener Dos espadas Ahí Este De eso se sabe Desde el primer Encuentro Que viene con Crow En el volumen Verá que sí 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 hace eso Y que la divide en dos ¿Verdad? No tengo la O sea Recuerdo ver la vista Luchando con dos espadas Pero no recuerdo El momento En que las separas De la misma Pero puede ser Que sí El hecho es que Que bueno Esta batalla Es muy épica Porque Primero Es muy genial ¿No? Básicamente Ves Por primera vez A Winter Luchar de verdad Porque la pelea Que hizo con Con Crow Y fue como Un espectáculo Más que nada Y aquí en cambio Está luchando de verdad Con todo su ser Y que Podemos notar Que lucha Muy similar A lo que puede ser Este Este Winter Perdón WISE Básicamente Es una WISE Diferente Por cierto Aaron Bienvenido Parece muy gracioso Pero va muy fluido Aunque en 720 Sea la única opción Bueno Tuve que poner 720 Porque Lo puse en 720 Por ti Más que nada Porque Este No es que estoy muy cómodo De poner 720 Porque después En YouTube Va a quedar en 720 Y quiero que sea 1080 Pero bueno Ni modo Por ahora Es lo que hay Este Pero Bueno Si quieres te puedes pasar A Que creo que eres de España Creo que te puedes pasar a ¿Cómo se llama? A Orange o algo así Que dan fibra de 600 MB Barata Barata Sponsor fibra Aquí no hay Aquí no hay sponsor Pero de hecho Deberían pagarme Así tienes mejor conexión Y puedes de repente Este ¿Cómo se llama? Este Tener mejor Bando de ANCHE Y podemos tenerlo 1080 Todos felices Pero bueno Regresando Al punto Este Por ejemplo Aquí también vemos Que bueno Que está Iron Bull luchando No con su tradicional Este Pistola Sino que está aquí Con esta cosa Que de pronto Bueno De hecho Tienen las dos pistolas Pero las tiene Incrustadas en este aparato Porque pensaba Que no era así Están fusionadas Están fusionadas Una cosa loca Que tiene allí Y bueno Este La batalla me gusta mucho ¿Verdad? Este A nivel de animación Es la locura A nivel de fluidez Es genial Pero lo que me gusta De verdad Aquí son los diálogos Este Que no sé si lo dice aquí Porque es muy difícil saber De verdad Este En qué momento lo dice Pero Y aquí mira O sea En esta parte Que no Ah Eres de Argentina Bueno Creo que en Argentina Bueno De Argentina No sé Que ahora en estos momentos Además de Movistar Pero bueno Este El hecho es que Ahí se ve completamente Que el Iron Bull No tenía ningún O sea Ningún Bueno Remornimiento quizás sí Pero no tenía ningún Problema En que a la del gatillo De hecho lo estaba jalando allí Te matara de Winter En plan Básicamente Te laceré en la cara Te hago Y ya está Entonces Básicamente Aquí le está diciendo Este Iron Bull De que básicamente Yo estaba Este Tratando de proteger A A todo el mundo Entonces A Renan A Renan Y bueno Y que nadie Nadie entiende eso Pero El tema es que Yo no sé si Winter Lo dice allí O lo dice después Pero el hecho es que Winter le responde Y se toca Si lo le ve Y es uno De mis diálogos Favoritos Y cuando le dice Este Que realmente Lo que ha hecho Ha sido Bueno Ha sido Molestar A los demás Y solamente ha hecho Eso Si no Pero lo que le dice Básicamente Además Es que De que se ha convertido En el En quien Se supone Que él estaba En contra O sea Luchando Es como que Se convirtió En el enemigo Y es como que Se convirtió En aquello Que una vez Por otra Algo así Entonces Es como que Uff Y bueno Y esto Esto me parece Muy épico Porque es una batalla Que no es solamente De luchar Uno contra otro Sino que además Que hay como que Cierto cariño Mezclado con Rabia Es una locura Pero bueno Aquí vamos a la otra pelea Que también está bastante Interesante Y fuerte Y es Nada más Y nada menos La batalla De Este Bueno De Penny Cinder Y compañía Que está aquí Básicamente Por un lado Vemos a Todo el mundo Evacuando todavía Y Y bueno La cosa es que Que bueno Tú sabes que En este momento Que Winter Y que perdón ¿Cómo se llama? Penny se estaba cayendo Bueno Llegó Este Wise Y la salva Y la salva Con la vejita Y la cosa es que En teoría Ok Ya tenemos Que eso es lo cómico Tenían todo Y resulta que Terminan teniendo nada O sea La 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 staff La pierden Muy fácilmente allí Por cierto Bueno Sigamos con Ruby Fíjense bien En la parte donde Cae Atlas Que no aparece La ballena No está Bueno Pero es al final Eso lo comentaremos Adelante O sea Vamos poquito a poco Ya ya Y eso fue el mega Spoiler Ni siquiera me había fijado Pero Este ya lo veremos Ya va Entonces Básicamente Desde aquí la gente Está evacuando Pero Cinder Cinder está como que Impidiendo siempre Me da La mirada La mirada De Cinder Muy cínica Sí Y bueno Y aquí vemos Penny Que bueno Que Ahora Como que Va a En esa parte Como que decide Proteger a sus amigas Este Para Bueno Luchando Con otra Ya una Maiden contra otra Como ya estaba Desde el principio Luchando Este El problema Es que No me acuerdo exactamente Los diálogos Tú que lo viste Ahorita otra vez No sé Pero Básico Que 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 Interesa Es Su Poder O sea Que Lo único Que Le Interesa Es Ella Y dice Que No Me interesa Todo O sea Que Que No Quiero Tener Todo Absolutamente Si es Otra cosa El cinismo De Cinder También Llega Un punto Como que Lo quiero Tener Todo No Me Interesa Nada Y Y es Como que Y Aquí Vemos A A A Blake Que Blake Tiene Unas Caras Ahí De De Odio De Como que Aunque Aquí Me parece Que No Me Has pillado El Mejor Frame Con Esa Cara Que Se Le Ha Quedado No Por Aquí No Que Como que Odio Mezclado Con 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 Mija Apurate Entonces Bueno Y Esto Me Sigue Encantando El Tema Que Es Aquí Tenemos Como Eran Realmente La Las Blades Las Espadas Y Aquí La Tenemos Como La Está Creando En El Bueno Algunos Dicen Que Es El Aura Yo Sigo Diciendo Que Es Todo El Tema De Su Maiden Que Le Permite Hacer Eso Yo No Creo Que Su Aura Sola Le Permitiría Hacer Eso Y Menos Volar Este Pero Bueno De De hecho Vuela Al Igual Que Y Bueno Pero La Cosa Es Que De Es De Luchar Sin Eso Es Como Que Me Imagino Que Se Sentiría Incapaz De Luchar Porque Haya Luchado Toda Su De De Esa Manera Y Bueno Aquí Tenemos La Famosa Pelea De Harriet Con Crow Que Las Dejaron A Dejado Pero Si Que Me 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 Que Por cierto Mucha Gente Como Que Le Parece Bien El Actor Un Poco Que Habla Muy Intenta Imitar La Voz Del Otro Actor Y No Lo Logra Es Muy Extraño Este El Juancho Priorizando A la Gente Un Héroe Pero Lo De Cinder Puede Vender A Salen Aún Teniendo El Brasso De Grimm Es Otra Bueno A vencer Si Hay que Vender Yo Creo Que No Porque Yo Yo Pensé En su Día Que El Objetivo De Salem Era Que Cinder En su Objetivo De Conseguir Todos Los Poderes De Conseguir Todo El Poder De Sentirse Oh Dios Mío Soy La Paz Pro Conseguir Todos Los Cuatro Poderes Para Después Ella Hacer Como Avanzar Lo Que Sería La Infección Grimm Vamos A decir Es como Es una especie De infección Para que La Bayacar Comiente Se Convierta En Una Bestia Irracional Que Se Enfrente Al Gipo Rubi O Que Al contrario Salen Directamente Absorban Con Los Poderes Y Todo Salen Absorben Absorben A Cinder Broma Eso Si No Lo Había Visto O O O O No Se Puede Ser Pero Debería Empezar A absorber Entonces Todas Las Maitas Absorbe A Cinder Absorbe A Porque Su Idea Es Utilizar A Cinder Para Que Le Haga Todo El Trabajo Sucio Y Del Sillaga Y Ya Si Aunque Tampoco Le hace Falta Sinceramente Pero Bueno Este Sinceramente O sea Yo no Se Yo creo Que Más Bien Si Cinder Sigue Así Va A morir Porque Resulta Que Eso Lo Vamos A ver Ahorita Al Final Pero Está Haciendo Unas Cosas Muy Particulares Pero Bueno Regresando A Esta Parte Vemos La Batalla Que Toda Una Temporada Siendo Súper Fastidiosa Arrogante Pedante Y toda la Cosa Radical Todo Bueno El objetivo Y todo Al final Se descubrió Que era por El tema De Crow Que Bueno Que ella Culpa A Crow De esto Pero Crow Ni siquiera Le permite Terminar Hablar A Crow Que Como que No Pero yo No fui No 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 Va a morir Entonces La Bomba Está ahí A punto De estallar Y entonces Decaerse Pero que Tiene Que en teoría Tiene un timer Sí Entonces Pero Vine Está tan Es el Budista De aquí Este De hecho Literalmente Este Al punto De que Este Agarra Y Inclusive La La Otra Que Siempre Sigue Como Se Llama Le Dice Si Le 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 Dice Que Que Ya va Que Deje Deje Esta locura Pero Ella Como que Sigue Muy Ahí Este O sea Todos Los demás Están Como que Listas Todos Son las Piezas Ajedrez Del Opening Con Iron Bo Que Se Fueron Pero Ya Sigue Ahí Este Y Hablan De Clover Y Al Final Exactamente Aquí El Diálogo Como es Porque Porque Yo recuerdo Que Aquí Estoy Hablando Lo De Clover Que No Se Que Cosa Y Como Que Básicamente Hay Gente Que Está Todavía Escapando Como Que Dejemos Los Que Escapen Pero Era Como Que Hay Hay que matarlos Hay que matarlos A todos Pero Déjame Hacer Mi Trabajo No Puedo Porque Somos Amigos Y Tenemos Que Queremos Protegernos Si El Poder De Amistad Mis Huevos 33 Porque Resulta Que Vienen Y Resulta Que Capítulos Anteriores En la Sétima Temporada Nosotros No somos Amigos Nosotros Somos Comaradas Solamente Trabajamos En equipo Y Ya Trabajamos Si No Pero Entonces Aquí ves Es como que Es muy entre comillas Aunque todos en el fondo Tienen su corazón Fito Aunque no lo quieran Amigos Si Entonces bueno Aquí tenemos esto Después Básicamente Ahí me imagino Que le entra un poco De remandimiento De conciencia A la A la A Ried Y entonces Cuando el Por fin Se va a caer esto Y bueno Esto es un tema Muy curioso Déjame ver si Hace un plano mejor Como que Ajá Que tenemos A Crow Que su semblance Es la mala suerte Pero el semblance De Clover Es la buena suerte Aunque Clover Este Tiene su Como que Su Emblema Diciendo Como que Dame buena suerte Clover Para que Algo Algo bueno Algo bueno Pase Eso yo también Creo que fue lo que Pasó ayer Eso también Me resulta Me resulta muy curioso Además Que cuando lo sacas En un pequeño destello Que era lo que siempre Hacía Clover Antes de Para tener buena suerte Siempre le daba un toque A este Digamos Emblema Vamos a decirle Y entonces Como que soltaba Un pequeño destello Y eso hacía Como que despertara Su semblanza O le diera buena suerte Y aquí me resulta Muy curioso Porque si le daba Un poquito más patate Si no yo Si si no De hecho lo vi La cosa es Bueno pues es eso Tal vez es curioso Que Bueno Porque ocurre Bueno normalmente Ese tipo de brillito Quiere decir Eso Un brillito Y la iluminación Como que resaltarlo Normalmente no significa nada Pero si nos lo ponemos a ver De que bueno Que siempre que Clover Lo usaba Puede ser como que bueno Puede ser una referencia De que Clover Está allí Bueno tampoco tiene sentido Porque en teoría Clover no está muerto Entonces No sé Si Clover no está muerto Aunque ahora capaz Si está muerto Porque resulta que Si se cayó Atlas Pero bueno O sea Eso de que no estaba muerto Duró nada Entonces fue como que Algo del guión A mi lo que me gustaría saber A mi lo que me gustaría saber Es eso de Después de tener Por ejemplo Un objeto Muy personal De la persona Me gustaría saber Si parte del Aura Aunque supongo que no Pero parte de De su esencia Queda dentro De algún arma De algún objeto Muy muy personal Sería interesante Eso Pero bueno Si pero no creo Sinceramente No lo sé Porque sería muy fácil Sería muy fácil Este Todo No sé Bueno No se murió No pasa nada Tengo su arma Vamos a usar su semblance No sé Este Pero bueno Dice Sobre la semblanza De Crow Por lo que escuché Es la misma Que la de Clover Pero la positividad De la era Lo que le daba Buena suerte Como Ya va O sea Su positividad Era lo que le daba Buena suerte De él Perdón Que de la era De él Era lo que Si O sea Pero ya Eso donde lo sacaste Porque O sea En teoría Él dice que él tiene Buena suerte Y el otro mala suerte Fin Ahora Que si al mismo semblance Lo que pasa es que Depende de cada uno Bueno eso ya es otro tema No lo sé Y no lo había considerado Sinceramente Curioso La verdad que está Interesante El temita Pero De hecho Era como que La otra cara La moneda Porque por eso Que él también Se unió demasiado Con Clover Porque era el tema De que bueno Que uno era como que Como el Gin y el Jan El equilibrio No sé Pero Creo que Creaba la mala suerte Y entonces Clover Como que Hacía que esa mala suerte Fuera buena suerte No contrarrestar Pero complementar Más bien Si Pero bueno Este Entonces Continuamos aquí Que básicamente Le da buena suerte En teoría Y eso hace que Por más Artes de magia La bombita No se caiga Y como que Gracias Muchas gracias Pero ya el condón O sea es otra cosa Se activó solo Porque yo sé que En el capítulo anterior Arida lo presiona Pero ahorita Apenas Es que Solito se presiona Y empieza Como que Ah porque claro Lo hizo Watts ¿No? Sí había sido Watts Además Watts También había desactivado El modo De piloto automático En el capítulo anterior Sí no Pero que Pero lo que no entiendo Pausa Lo que pasa es que Lo que no entiendo Es que Llegó Watts Perdón Arida en el capítulo anterior Con Vine Lo activó Y la bomba Estaba activa Pero No sé que pasó Que ahorita Que se volvió a activar O sea No estaba activa ya Esa es la cosa No La activó Harriet Únicamente O sea La única que la activó Fue Cass Harriet Al principio Bueno La activó Y justo abrió La compuerta A eso me A eso me refiero La activó Ya estaba activa Si ya estaba activa ¿Por qué Watts La activa otra vez? Esa es la pregunta Sí Pero parece que En algún momento No sé Pero parece que Alguien la desactivó Y Watts La ha vuelto a activarla Creo No sé No estoy segura No sé Sí Esto sí No me queda muy claro Porque en ningún momento Vi ahorita en este capítulo Que ella la desactivara Así como que se arrepintió Pero nunca tocó La bomba como tal El hecho es que Bueno Que Watts La vuelve a activar Y Y bueno Y ese Y empieza Y ahí A ver Crow era un borracho depresivo Da algo de sentido Ahora que Crow Está sobrio Con más ánimo Después de que Conocía a Clover A bien Debería seguir más depresivo Porque se le murió a Clover Pero yo creo que Robin También Yo creo que Robin También le ha ayudado Un poco en ese camino También A valorarse más Sí Eso también Yo creo que Robin Robin también creo que Ha ayudado un poco a eso Sí también ¿Verdad? Este quizás Por eso quiero decir Que quizás Esos dos pudieran terminar Va a coger el Sí Terminar juntos ¿Me entiendes? Yo digo que Yo pienso que Robin Como que va a coger El puesto de De Clover No como confidente Sino más Como compañera Porque además Ella Una de sus En sus semblanzas Como bien tú sabes Es detectar las mentiras Entonces claro Sabiendo eso Crow Puede ser Bastante sincero Con él Y eso le puede Ayudar bastante En cuanto a No directa Pero a Mejorar Como persona No pero yo sí creo que Hay una posibilidad De que esos dos Terminen juntos Sinceramente Puede ser Pero hay que ver Este no sé Qué piensa la audiencia Pero el hecho es que Bueno Watts Esa es la primera parte Que se ve la intervención De Watts aquí Muy hola Aquí estoy Pero bueno Eso de Watts Continuará cuando 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 se acerque El final Pero mientras tanto Seguimos con Esto Y básicamente Tenemos Que por cierto Mientras estaba Este Penny Con Winter Que con Winter Con Wise y Blake Luchando con Cinder Tenemos la otra Pelea simultánea Que era Ruby Y Neo Con Neo Y también estaba Blake por ahí Pero ahora no sé Este Que me da risa Que Neo Siempre se mueve Como una Como si fuera Un pétalo Como que Esto es una Una danza Como medio Bailarina Baila con el viento Si Es muy loco Pero Como que no Y aquí voy a cobrar Venganza Ya estás lista Y llega de la nada Este Que por cierto Me da risa Que utiliza El cetro Como un bote Un bate de béisbol Para reventarla Así en plan Toma Ah si Y bueno Básicamente la manda Quien sabe Que parte de Atlas Pero bueno El hecho es que Bueno Las batallas continúan Que por cierto La batalla está muy buena Porque hay muchas cosas Que ocurren Casi la hacen La hace Parrilla Si Y bueno Y es otra cosa Que 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 Si no tiene Este poder A distancia De Explotar Entonces Cuando WISE Vio eso Fue como que Apartar A WISE Y bueno A Ruby Perdón WISE Sí Me encanta WISE Apartar A WISE Me encanta Este No Apartar Se aparta Se duplica Como Naruto Y hace Si algo así No pero bueno El hecho es que Bueno Y entonces Explota Y hubo un momento En esa parte Que yo pensé Que ya Listo Se cayó Como ya Pero Porque fue Negro 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 Y creo que Tú también Porque en esa parte Nosotros Vimos el capítulo Yo también lo pensé Yo pensé Bueno WISE Hasta luego Ah no Que aterrizado Algo así Literalmente Yo pensé Bueno WISE Hasta luego Lo que pasa es que Nosotros Estamos viendo Este capítulo Juntos Pero hubo un problema De conexión De internet Y de pronto Se cayó la llamada Y bueno Eso fue como que Adiós Como WISE Que decidió Bueno Ya que me caigo Voy a hacer que también Caiga la llamada Algo así Y fue como que No Pero yo seguí viéndolo Porque era muy intenso Y no sabía que hacer Pero bueno El hecho Porque fue una cosa Muy pum 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 Si fue muy pum 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 Entonces bueno De hecho Este capítulo Hay que verlo así Porque son tantas batallas Que hay que verlo Todo directo Entonces bueno La pelea con Neo Que me encanta Todo el baile Del cetro Y tal Y bueno Ahí tenemos Ah se cayó Ruby Pero no También es otra cosa Que juegan con el tema De Mario Kart Que estaba diciendo Que son como diferentes Pistas Y bueno Que bueno Ruby consiguió Aterrizar en la otra ruta De la pista arcoiris Mientras que Este Que Perdón Que Jan no pudo En ese momento Se cayó así Jan falló el salto Y no pudo completar El speedrun Entonces bueno El hecho La guadañita La creación rose El hecho que 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 la La Neo La mira con Con una cara Que no sé Que Que De despreciar Y en plan Escoria Si Entonces Esta señora No tiene derecho De poner esas caras Esta señora No tiene derecho ¿Por qué? Porque esta señora Ha hecho desastre Ha jodido Y por culpa de ella Pasa algo Que va a pasar ahorita Y me molesta Porque ella Ahora está toda Oh Dios mío ¿Qué he hecho con mi vida? Bueno Ser una Una estúpida Porque entonces Es como que No sé Tuvieron que los demás Decir No que Somos amigos La amistad La amistad Volver a un amor Entonces fue como que Ah Y entonces En este momento Fue como que Porque yo creo que Ella sigue creyendo Que Que Crowe fue el que Mató a Clover En vez de preguntarle Mira tú mataste a Clover Cuéntame la verdad Este Y hablar Lo que me resultaba Interesante es que En caso de Encontrarse a Tidian Y le dijo Crowe le diga Oye El quien lo mató Fue Tidian ¿A qué se van a liar una? Capaz No no pero capaz Y los dos se unen Clover Perdón Crowe y Arries contra Tidian ¿Te imaginas? Sí también podría Pero bueno Entonces No por venganza Y el otro Porque El otro Le hizo parecer Culpable De un asesinato Pero mi pregunta Es la siguiente Bueno La voy a preguntar Dentro de un rato Cuando se revele Lo que voy a Informar ahora Básicamente Es como que Ahora que vamos a hacer Quedan 30 segundos Y la bomba va a explotar En cualquier momento ¿Qué podemos hacer? Bueno El Vine No se le ocurre Mejor idea Que lanzar a Harriet A la avioncita Bueno Hacer simplemente Que la coge delicadamente Y la la otra En plan Con cuidado Y bueno Hace Y bueno Hace una locura Que básicamente Es un suicidio Pero este Y bueno Viste Ahora aquí están todos Como que Ay Dios mío ¿Qué vas a hacer? Oh no ¿Por qué? No se supone Que no eran amigos Me debería importar ¿No? No pero es decir Pero lo curioso Es que El carajo este Che dice Mis amigos ¿Qué dices tú? No porque esto Dice como que Bueno Con tal de poder Salvar a mis amigos Bueno Y el sacrificio Y es como que Está peor que Mejor persona Mejor Buda Mejor Buda No pero en serio O sea A mí Yo cuando vi la escena Me dio Medio penito Es como Siempre Nuestros corazones Siempre Sí ¿No? Entonces Me pregunta Que caro hubiera puesto El Marwak este Porque El Marwak Porque él Marwak Marwak Él era peor Él era peorcita En ese aspecto De Oh Dios mío De lo correcto Entonces me imagino Que de repente Aquí Lo hubiera pegado Un poco más Pero bueno Aquí Por cierto Marwak se quedó En la zona De los aviones Pero A ver Yo quiero pensar Que no Que lo cogieron Inconsciente Y lo metieron Dentro de la nave Quiero pensar No serán tan Hijos de su madre De dejarlo ahí Te imaginas No bueno Atrás está cayendo Bueno vamos a seguir La siguiente misión Y Me sacrifico Para que A Clover y a Robin No les No les No les dé La explosión del robot Pero No me cojáis después No vaya a ser Me da risa Que Como un personaje tan X Entre comillas No No han revelado Que ha pasado O sea Como que No pero yo Yo creo que Marwak Quiero Quiero pensar Que no son tan Eso De su madre Y si que lo han Lo han cogido inconsciente Lo han dejado dentro de la nave Quiero pensar Yo también Porque A ver En ningún momento se muestra Pero quizás No sé No les costaba nada Quiero pensar O sea Marwak No se merece morir De una forma así O sea Esta es la primera parte Esta es la primera parte De la misión La segunda parte Es ir a A tal Me imagino que en esa nave Estaba Marro tirado ahí Pero bueno Entonces ¿Qué ocurre esto? Básicamente Él se lanza Pero me dice Porque se miran Como que Y el otro Bueno Me voy Chao Y soy Lumpur besita Y bueno Básicamente Se suicida Haciendo que La explosión De la bomba Este Quede ahí Solamente Ahí Entonces Básicamente Con esto Ya dicho Este ¿Quién es el culpable De su muerte? Yo digo Que a Harriet Si a Harriet Le gusta tanto La venganza Porque No se suicida ¿Quién es el culpable La muerte De Vine? Yo Ah bueno No dice Debe estar en la nave Nadie sería tan cabrón De dejarlo En Atlas Mientras cae Y es en plan Sí Hay alguien que sería Tan cabrón Y se llama Finder No y se llama Ironwood también Yo creo que lo deja Tranquilito Bueno Ironwood quizá En su compasión Hace como Jake Y sin Si el remordimiento A alguno Le mete un Listo Listo A tomar por culo Así Le hace Cuac ¿Toma? Avanza Que no me sale Así Le hace Cuac Bueno Este Entonces Nada Entonces Básicamente Yo sí digo Que el sentido De culpa Loco Que debe tener La Harriet No debe ser normal Este Pero bueno Ahí está Y también Entra la Robin Ahí Hola La nueva novia De Crow Y Y nada Se van Y bueno La pelea continúa Y esta parte Es como que Bueno Me daría esa Ruby Que dice Bueno aquí me tienes Como que Pero Yo Espero que Sea lo que sea Que buscabas Espero que haya valido La pena Me encanta Lo troll ¿Qué? Me encanta Lo troll ¿De qué? Me encanta Lo troll ¿Qué? De Ruby Aquí Donde Espero que Ya hiciste Lo que buscabas Si Hacías Conseguido Lo que buscabas Sí Bueno Pero me da risa Este Esta 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 Que no pierde La oportunidad O sea De una O sea Ni siquiera No Boom Y Ah No Pero bueno La Ruby También picó Un poco Al suelo Ahí Porque Quedaron Las dos Entonces Esta parte Es muy Importante Porque A mí Lo que me encanta Es que Ruby pone Como la mano Como súper Como que Voy a recibir La reliquia Y de repente Me han quemado La espalda Sí Voy a agarrar La reliquia No Este Pero la cosa Es esta Que Esto es muy ¿Cómo se llama? Muy Rey León Y Scar Hermano Ayudadme Pero por qué Porque Básicamente Por favor Ayúdame Larga vida Y ya está Este Básicamente Ahí ves Básicamente Que Cinder A pesar de que En el capítulo Anterior Se estaba comportando Muy Hola Yo soy Este Me da cosita Buena gente Me da cosita Con que no te pude Dar lo que estabas Buscando Tu venganza No pasa nada Aquí tienes Tu venganza Haz lo que tal En la primera Que tiene la oportunidad De destruir A Al enemigo O sea Perdón A Neo en este caso Bueno Vamos a joder Y básicamente Ocurre esto Tiene Ruby Colgando de ahí Y la otra En vez de Darle la mano Para salvarla Agarra la reliquia Y la deja Caer Este Totalmente Que además Aquí le dice Que no debiste haberme Venacado Ah mira Esta es la parte Esta es la parte Que tú me decías ¿Verdad? Porque Vamos a ver ¿Qué tal Que están sus ojos Le dice que no debería De haber nacido Si O sea No sé Aquí viene ese comentario Pero bueno El hecho es que Mira Si es verdad Mira estos ojos así Y después Mira Aquí si que Estás usando Los silver eyes Como la otra vez Que te dije Tú dijiste No No Es que la otra vez Si que no Pero ahora si Como que Primero Como cambia el tamaño Y el color Cambia también Vamos a verlo Otra vez Lo mismo pasó En el otro capítulo Cuando Thunder estaba como En ese En ese Túnel de llamas O algo así También Se veía que Quizás no tan exagerado Como lo han hecho aquí Pero si que se aprecia Un poquito El tema El tema El tema El tema Es que no Por alguna razón Ni siquiera se ve lo blanco O sea ¿Por qué lo dejaste a medias? Y no No hiciste algo ahí Más importante Pero sí Vos que estabas concentrándose Y por eso no Nada O sea Porque hubiera sido interesante Que hubiera Hubiera Ah Hubiera podido gritar Jeen Te imaginas Este O de repente hubiera dicho Ambrose también Entonces se van a salir los dos Ahí A la A ver Este Porque ajá Una cosa Cinder tiene la Tiene las cosas Pero a quién le van a hacer caso A quién Lo llama O a quién no tiene la mano Porque A ver Si Ruby decía Jeen De repente salía Jeen Hola Bueno ajá Este Pero por cierto Aquí dice Aaron Que bueno El perro estaba con ellos Arriet Arriet Robin Crow Etcétera Ah perro Pero ok ok Ninguno de ellos Lo dejaría tirado Quiero pensar que no Si también Cinder recuerda Cinder Recuerda que pusiste con una Maiden Que pusiste con una Maiden O sea con Bueno Con Amber Con Bueno con Raven Con Raven Con Raven no ¿Quieres que medio mundo Vaya por tu cabeza A Raven no? Sinceramente con Raven no pudo Raven la noqueo ahí Adiós Y bueno Y Penny Bueno Ya vamos para allá Yo creo que en el fondo Yo creo que en el fondo Cinder es un poco masoquista Y desea que todo el mundo Vaya tras su hermoso culete La verdad Yo también creo Y quiere matar a mucha gente No porque ya no se trata De que va en el poder Yo creo que ya es como que le causa No sé Emoción Que Placer Placer No sé La discordia Pero básicamente Básicamente ocurre esto Y Paga Goodbye My friend Y básicamente Esa es la cosa Aquí tenemos a Penny Que lanza A toda velocidad A Blake Torpedo Para tratar de agarrar A Ruby Pero entonces la agarra Se engancha Y pareciera que todo Está bien Como que sí Pero ¿sabes qué ocurre? Ah Ustedes dos No se van a salvar Tan fácilmente Adiós Y le lanza básicamente Un podercito de juego Para Bueno Dice El lacito Casi se salvaron Pero Amber pudo Pero con ayuda Amber Bueno Sí Sí pudo Bueno Sí El gato volaba Sí El gato Literalmente Este Y bueno Aquí Aquí básicamente Penny ve O sea Yo cuando Perdón Antes de entrar Lo de Penny Cuando yo vi Lo de la caída De 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 Ruby Y de Blake Al mismo lugar Donde cayó Jan Bueno y también Neo Yo ya di Yo ya di Descartado Hasta cierto punto De que Esta gente Ya se había muerto Y a su vez Esta otra gente ¿Por qué? Porque Fue como que Ok Está bien Mataron a un personaje principal Oh dios mío La tristeza Pero Matar a tres personajes principales No lo veo No lo veo normal No lo veo normal O sea Lo pueden hacer Supongo que la serie se llamara Juniper No sé Pero Pero No sé Este Pero no sé Que piensas tú Cuando vi Cuando vi Estas Personitas Caer y desaparecer Porque de paso Desaparecen Mira mira Deja ver si lo puedo Colocar Desaparecen Casi que al mismo tiempo No Que cuando desaparecen Se vuelven doraditas Mira O sea Como que No es que caen al vacío Sino que hacen Pluf Una explosión ahí Pluf Y de paso Que así no ocurre En el opening En el opening Lo que ocurre Es que Que simplemente Están ahí cayéndose Y salen unas manos De Grins ahí Pero normalmente Si que caen Como una especie De líquido Y después Hay como Lucecitas amarillas Alrededor No Esa lucecita amarilla Creo que es cuando Hacen Puf Que desaparecen Pero yo O sea Que entran En contacto Con el líquido Van cayendo Y entonces Como que se generan O las envuelven Esos puntitos dorados Sí mira Justamente como dice Aaron Este Ya cuando cayeron Ruby y Blade Me quedé tranquilo Porque Jan no murió Fue un alivio Bueno fue un alivio Que Era como que Estaba tan metida En eso Que como que Ya no Ya no procesaba Y era como Para mí Para mí Para mí también Fue un alivio Hasta que vi lo siguiente Porque aquí Aquí está como que Penny toda Como que No puede hacer esto Y entonces Vamos pues Entonces el Penny versus Cinder Pero bueno Ahí está Jan tratando de hacer Lo que puede Pero Ahora está ahí Como que Sin hacer mucho Está ahí como que No sé Mueve Mueve Esas nalgas Bueno Este Y bueno Esta es la parte Que básicamente Ahí Y Wise Iba a morir Por segunda vez Por mano De la misma persona Este Pero Fua cata Boom Y todo parecía bien ¿Qué es lo que dice Este Penny aquí En esta parte No te No te acuerdo No quiero saber nada Sobre la amistad Ah bueno Si El tema El tema De la amistad Porque era como que Ah no sé qué Y ella Le dice algo así Como que Tú no sabes nada De los amistades De los amigos Como que nunca Si nunca Ha sentido lo que es Jesús Bueno Una vez lo sintió Y mató a su amigo Verga bien Le pudo la ambición De poder Si Entonces bueno Básicamente aquí Ella hace Un Que por cierto Ahí anda Ya un tope Ahí el Juancito Ese ahí Y bueno Están los tres Ahí luchando Contra Cinder Pero Cinder A ver Esta es la parte La parte del opening Cuando el Cinder Se vuelve loca Que el de dolor Por el brazo Y ocurre por fin Aquí Y básicamente Lo que quiere decir De hecho Se lo tomo muy a gusto Lo que quiere decir Y las palabras que dice Ah She's back Ella volvió O sea salen Salen Se regeneró Y básicamente Es como que Ah las cosas cambiaron un poco Este Por cierto Antes de seguir Perdón ¿Qué ha pasado? No no Que antes de seguir Me gustaría comentar El detalle De De Wise Tomando La La espada De Blake Me gusta mucho Y de hecho Ya se comentó Por el grupo Que Wise Realmente veía Al grupo Ruby Incluso más Que su propia familia En el sentido De No es que lo que era Mas Sino que Para ella Realmente El equipo Ruby Era más familia Que su propia familia Y es un detalle Que me gusta mucho De Wise Me gusta porque Es como que pasó De ser muy fría A ser Como la más maternal Del grupo Y eso me encanta Si bueno Eso es verdad De hecho Si es verdad Aquí por aquí Está la Un poquito más atrás A ver Si El base caja No es su arma De costumbre Pero como que La puede usar Y Aunque no es O sea Tiene que ser aquí Pero aquí viene Penny Pero si Ahorita La Es más atrás entonces ¿No? Antes de que se caiga No, no Es aquí Es aquí Es aquí Pero si Básicamente Es como que Bueno Esta arma De Blake Aquí No la vamos a desperdiciar La podemos seguir usando De hecho Tiene las dos Tiene Tiene La suya Y además La de Blake No, lo que pasa Es que aquí Está usando las dos Así tipo Tipo espadas Pero es que Además de eso Hubo otra parte Antes Que estaba utilizando La otra parte De la espada Que es para disparar Y estaba disparando Pam, pam, pam Y Que es La de Blake Pues Este Y bueno Aquí pasa lo que pasa Como que volvió Y bueno Si es verdad Básicamente O sea Me gusta también Eso de 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 Guay Que guay Que guay Estaba como que Más Metido ahí Y no solamente guay Todas en general O sea Este Y Tratar de De protegérselo A los unos A los otros Y tal Porque bueno Agarrar esa arma Fue como más como que Tiene su arma Es que perdió la suya Fue como más como que Bueno Voy a utilizar la carga De la otra Para luchar por dos Una cosa así Será Bueno El hecho es que Aquí lanza O sea Para decirte aquí La La Penny Está como que de guardaespaldas De los otros dos Y haciendo todos los coñazos Y Y Y esta es la parte Al igual que O sea Cinder tiene un poder Que es el poder favorito de Cinder Que es el poder El poder matar pelirrojas Eso El poder El poder matar No El poder de El poder de 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 succionar El aura Y básicamente Lo Lo estaba haciendo con Amber Hasta la mitad Lo intentó hacer con Bernal Hasta que se dio cuenta Que no era La Spring Maiden Y Y Y bueno Con Regen Me parece que también lo hizo un poco Pero nada Ni absorbió todo Ni con nada Sí Sí Y aquí empezó Este con 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 esta ¿No? Con Penny Y fue como que ya Estoy subyogada ahí Y Me encanta la cara Dios mío La cara de Cinder aquí Es priceless Es como que Lo he conseguido Ja 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 Imagínate Cinder Tener Ahora mi pregunta es la siguiente Porque esto es una cosa que voy a preguntar Que no sé si alguien sabe la respuesta Yo no creo que O sea yo no sé Pero Todos O sea A ver Los cuatro poderes de las Maiden No creo que puedan estar dentro de una sola persona O sí O sea no sé si va a haber como una ley que impide Que esté en las cuatro Ahí No lo sé Ruster T tiene una fobia a los pelirrojos Sinceramente Sinceramente También mataron a Adam Y alguien más pelirrojo Que me dé Aparte de Tierra Y Penny Spoiler No adelantes los hechos Por favor Ah Pero Spoiler Se siente Se siente Además aquí ya hemos visto que Penny está muy en la mierda Sí bueno Pero aquí yo todavía estoy como que bueno Te he intentado solucionar el poder Y Y bueno Al final Al final como que no le logra quitar todo el poder Y como que sigue luchando ahí Este con 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 Pero sí hay una cosa que no entiendo Y es lo que me molesta A ver Aquí Basicamente Te hacen ver Desde el punto de vista de De Penny Que ella Quedó Jodida un poquito Por todo el tema de la De la succión nadera De De aura Bueno y se te olvida también En los pedazos arañones Bueno arañones no Las pedazos pezuñas O garras Que tiene ahí Y que se las ha incrustado ahí Que ahora ya no es un robot Ahora eso es sangre Sí 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 Pero independientemente Se lo hizo A A A A A A A cómo se llama Se lo hizo de otras personas Como puede ser Raven Y siguen luchando Lo que te quiero decir Es que Que como que Si se corta La diferencia La diferencia De De Raven Es que A ella Lo que hizo Fue que La cogió como del cuello Pero no la llegó A No le llegó a clavar nada Simplemente como Que La tenía cogida Contra una pared O algo así De roca Y le Y le estaba absorbiendo Pero sin llegar a clavarla No sé pero Pero este O sea lo que quiero decir A ver Lo que quiero decir Que Lo que le hizo No era suficiente Para matarla Y si Y no le quitó el poder El poder lo sigue teniendo Entonces lo que quiero decir Es que Ella Estaba Bien en teoría Un poco Abatida Pero tal Entonces ¿Qué ocurre aquí? Ocurre una vaina De 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 sacrificio Pero más allá De como No es que me estoy muriendo No 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 Que esa es la cosa Se murió Espontáneamente Que eso es la Spoiler Este Penny se muere Pero Se murió de manera muy Este Muy Muy Ah Me morí O sea en el sentido de que No era No era como Cuando 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 Cinder le hace un agujero A Wise Y bueno Adiós No no Sino que fue Más como que Más bien Wise interviene Para que deje de succionar Y dejó de succionar Y en teoría ya Ya está bien la cosa Pero Pero al parecer Como que Como que a Penny No sé si es porque no te acostumbras a ser humana Este Le afectó más Pero el hecho es que Básicamente Este Quedó toda Mal Y como que Según Lo que pareciera Estaba como que En Las puertas de la muerte Y es como que ya Me pareció como que muy Forzado No sé que piensas tú O sea yo no creo que la succionada era De Cinder Iba a ser suficiente para matarla ¿Qué opinas tú? Es que si como mínimo Se hubiera visto Que Por ejemplo Ya tenía un Un chorro de sangre en el suelo O al menos Un medio chorro Pues sería como Entendible Que la herida ya es muy profunda Total Pero es que aquí no se ve Aquí se ve como que En Clover se entiende Porque le metieron Todo un espadazo Lo penetraron ahí Y obviamente Creó un chorrazo de sangre Que eso no era Ni medio normal Pero aquí es como Yo creo que Tenían que haber hecho No algo exagerado Pero sí Con un poco de pérdida De sangre en el suelo Para hacerlo un poquito más Que quedara más claro Pero bueno Y más como El aviso que dijeron Al principio Warning Va a haber muertes O sea Póngase un poco más creativo Realmente Pienso que fue muy como que Ah Me golpearon Me morí Y fue como que Ya ¿Por qué? Porque lo que pasa aquí Es que tenemos a Cuando vi esta partida Es a la broma Bueno Ahí está Juancho Está curando a Penny Todo bien Todo perfecto Todo correcto Y cuando empieza la Penny A decir No No lo hagas No hay tiempo A la broma No hay tiempo Porque esa es la cosa Que no hay tiempo También le comentas Sobre la reliquia Que está perdiendo tiempo Curándola Porque con esa oportunidad Tinder puede Aprovechar Cuando la esté curando Para terminar de rematarla Y entonces Aparte de eso Consigue Bueno no Que la reliquia ya la tiene El objetivo es que No consiga todo Vamos Supongo Pero que es todo Porque ya tiene Las dos reliquias No sé Que termine de Succionar todo el poder Vale Porque la reliquia Por supuesto Ella Le va a dar el poder Alguien más ¿Qué harían? ¿Seguirían curando O dejarían de curar? Yo creo que depende La verdad ¿De qué? Yo creo que lo hicieron así Yo creo que lo hicieron así Por eso de que Winter Termina un poco Jodida Con No sé Yo sinceramente No sé si lo hubiera hecho Porque nuevamente Penny Y Pirra Como pueden ver Son mis personajes favoritos De la serie Y me los vi Matando A los pobres pelirrojos Yo no sé qué pasa Con los pelirrojos Tanto como estamos hablando Pero en serio Yo temí desde el principio Que la iban a matar Y la mataron En serio Y más cuando vi la vaina De que estaba hackeada Es que al final Ni siquiera murió de eso Pero Casi Entonces como que No puede ser Pero en serio ¿Para qué hacer todo un capítulo Y que la vamos a volver humana? Si al final Es que en serio Pero bueno Básicamente John Deja de curarla Interpenzando Bueno de hecho Decir Porque O no lo O lo hacían así O Penny En su forma de robot Moría Moría Quiero decir Directamente ya O sea Era como una forma De De evitar eso Porque si o si Tenían que estar en contacto Con las leques Para crear toda esta Forma de escape Para las personas Porque al final Se estaba cayendo O sea Iba a caer Entonces claro Necesitaban crear Si o si Algo Va a ver Hicieron a Penny También humana Porque si o si Si no el virus Terminaba con ella Y además se iba a autodestruir Era la única forma De salvarlo Si ok Pero Hubieron hecho Que era imposible Se moría Fin Y ya Bueno para que la revivieron Para que durara un capítulo O sea no sé Pero bueno Este El hecho es que Fue como que No Cuando hubiese Fue No Y bueno El paciente Le toma la mano Y la baja Fue como que Fue bastante fuerte Y Bueno Mientras tanto Sigue Penny Luchando ahí Clean Clean Pero entonces Tú te preguntas Yo en esta parte Decía ¿A quién le va a dar El poder Penny ¿Por qué? Porque Porque él le hace El discursito Yo me voy a asegurar De darle el poder A alguien Pero no dice a quién Teniendo en cuenta Que en el pasado Se lo iba a dar a Rubí Como que Mátame para que tal Y dije no Se lo voy a dar a Rubí Pero Recordemos que Segundos antes Se había Muerto Guiño Guiño Entonces era como que Se murió No se murió La segunda con la que más Era Era Winter Sí Por si esperas que no me lo O sea En ese momento No 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 había procesado todavía El hecho de que Estaban matando A Penny Obviamente Vendría su poder a alguien Pero yo no sabía Pero a quién Se lo vas a pasar Aquí dice Aaron La situación estaba Muy complicada Wise no es Lo suficientemente fuerte Y habilidosa Para mantener A Raya Cinder Pero de repente Una Wise con Una Wise con Con Winter Maiden Quizás O no Aunque no Entre Walsh y Winter Pero bueno Pero bueno Creo que lo hicieron así Para salvar a Winter La verdad Y también dice De última fe Que las perforaciones Se vean más detalles Sí, sí, sí Eso lo vemos un poquito En parte que ahora Justo después de De su conversación Con John Se aprecia eso Y es cierto Pero a mí me faltó Un poquito más de sangre Sí, yo no me fijé De eso Vamos a observar Pero bueno Aquí está Este Vamos a ver Como que mientras tanto Que está Cinder luchando Sigue la pelea Con Winter Y Y básicamente Es que más o menos Se puede quizás Llegar a entender El tema Y Y Y esa es la cosa Y esa es la cosa Ya Ya me acordé Que mi cerebro se había Mi cerebro lo había bloqueado Básicamente Ya Es que ya Un momento Un momento de De explicación No es que Que Cinder le dio Una perforación Y tal Que la mató No Porque ella estaba tranquila Simplemente Que necesitaba reposo O que lo curase John Pero Ella no iba a morir De la cosita Que le hizo Cinder ahí Que no es nada Lo peor Es Pero es que Imagínate que le hubiera tocado Un órgano interno Un pulmón O un corazón Pero el tema Es que no es ese El tema es que Ella está ahí Tranquilita Tiene tres punticos ahí Pero ajá El tema es que Ella Le pide a John Que la mate Pero ella tiene un problema De suicida ahí Que Rubi Mátame Este John Mátame Bueno Ahí viene Y entonces Ese es el tema Los medios censuraron En el capítulo Pero básicamente John Mata a pene ¿Quién es el verdugo? John Y es como que ¿Qué? Esto es muy guau Pero John no lo quería hacer No quería Yo sé que no Pero Esto por respetar su Y respetar y confiar En ella Claro Pero a ver Nuevamente Ella le dice Que quiere decir Es una vez En su vida Por ella misma Sí Pero mi pregunta es O nuevamente ¿Tú matarías a Penny? En esa circunstancia No sé Yo no sé si pudiera O sea John necesitará Atención psicológica Muy fuerte Yo no sé Si pudiera Vivir con La cuestión De John Ojalá Winter está Preparadísima Porque Esa era su misión Con la Maiden ¿Verdad? Claro De pánico En plan No sé qué hacer Pero esta escena Es muy poderosa Porque si te fijas Aquí en esta escena También está Pirra No sé si lo sabes ¿Cómo que está Pirra? Ah claro Por la espada El tal Ya sé Como que Me imagino Otra pelirroja Se va a morir Y la va a matar Yo No puede ser Que además Si te fijas Bueno Quizás Solo sea yo Pero Creo O me da esa sensación Que Lo que es En la Vamos a decir No el agarre Sino Donde se mantiene La hoja Es la parte de la derecha Ajá Tiene como la forma También de la De la corona De la corona De tierra La verdad que también Resulta un tanto curioso Obviamente no es igual Pero sí que Da cierta reminiscencia Mira Mira Un poquito Mira que la cámara Jode Pero mira Por la de cara Ya No sé A ver No pero A ver De cara De cara no se ve Vale por eso ponías De ese lado Sí Por eso Pero se entiende Se entiende Se entiende Sí Este Viendo las perforaciones Le perforó los pulmones Y el esófago ¿El esófago? Bueno Sí Bueno El pulmón es seguro Y yo diría que incluso Se le debe tocar La válvula del corazón Es que lo que pasa es que No es la primera vez Que yo veo A alguien Salir vivito De un agarre de ella Por ejemplo El Amber Amber quedó viva Quedó medio tuerta Pero quedó viva Y quedó tuerta No porque Por la cuestión Quedó tuerta Por el tema De que le quitaron Media aura Bueno media aura El maiden Entonces Es la La cuestión Raven Bueno no me acuerdo bien Esa parte Tú dices que no la agarró Como tal Pero No solamente como que La coge como si quisiera Asfixiarla Pues parecido Pero no le clava En ningún momento la cara Ahora John y Cinder Tienen algo en común Matar a Maidens Joder Maldita sea Bueno Entonces bueno Ahí no se ve Porque la pelea sigue ahí Se le cae el arma De 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 Blake De Blake Que eso va a ser un problema La temporada que viene Blake buscando su arma Bueno en fin Este Bernal y atravesaron El estómago No un órgano vital A ver El estómago No 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 si El estómago Suena eh Si No se Este Vale que No se me diga Morir vital Vale pero Uno puede morir Desangrado Directamente O sea Atravesado por el estómago Además Por la espalda Si mal no recuerdo Todo fue ¿No? En fin Este Entonces Lo curioso aquí Que está aquí Luchando ahí Con todo su Su ser Contra Iron Booth Cuando de repente Es inconsciente Esto me pasa Que me gusta Esa dualidad De las dos peleas Que por cierto Ahora que lo estoy pensando Penny salvó a Winter Y ni siquiera lo sabía ¿Por qué? Porque Winter se quedó sin aura Quedó toda Este Pokémon Ya no puede continuar Una cosa así Quedó toda Y las lágrimas Lo que pasa es que O sea Me gustó Pero al mismo tiempo Como que Me gustó la censura Yo sé que hubiera sido Muy fuerte Pero yo creo que Quizás Hubiera sido Bueno verlo El que queda ahí Medio censurongo No sé Me hubiera gustado Ver a John Hacer el acto No preciso Como cogiendo la espada Y como clavándola En la piedra Por algo así En plan Pero bueno Entonces Va todo en blanco Y Y Cinder Que lo peor Se dio cuenta Y en esta parte Que es esta parte Ella pregunta ¿A dónde ha ido el poder? Y dice ¿Dónde está? Y realmente Ahí en plan Y la cosa es Me encanta La cara Súper feliz De ella Como que Hola He logrado hacer Lo que quería No sé Está como una especie De limbo además Parece Sí no Pero esto Entonces yo no sé Si esto sería Una especie De afterlife O qué Porque Bueno Limbo en teoría Porque el afterlife Que nos mostraron Cuando el El dios este Era blanco también Entonces yo no sé Si es el mismo lugar O es un lugar Como ese Yo quiero pensar Que simplemente Se conectaron Ambas mentes Por decirlo de alguna forma Porque Winter Como todo Estaba muerto Estaba medio inconsciente Sí eso sí es verdad No además Que aquí se para el tiempo Aquí Como que Pueden tener una conversación Relax Mientras que Iron Booth Está así Acaba la venta Sí Entonces Entonces bueno Este Winter como que Oh Pero la cosa Es que ella se da cuenta Prácticamente de una vez De lo que ha pasado Y esta parte Es muy Muy como que poderosa Porque Porque Recordemos En la temporada 7 Y bueno En parte de la 8 Más que nada En la 7 Pero no Básicamente Vemos Que 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 por así decirlo Penny era como que La conciencia de Winter Porque Winter siempre Era el deber El deber El deber Y Penny decía Yo creo que estás Equivocada con esto No me parece Tal Como que yo voy a Sacrificarme por el deber Es un tanto curioso Porque Penny es como A pesar de ser un robot Contaba como Incluso más humanidad Que la propia Winter Lo cual es hasta curioso Y todo Sí Totalmente Entonces A ver No mostraron a Clover Perforado Porque no mostraron a Penny Siendo clavada Por la espada de Juan Nochismo Violencia De género Totalmente O sea No sé Un poco Vuelto fuerte Pero como que Yo creo que Ya que la van a hacer partir Que se hubieran hecho Una escena así Pero bueno El hecho es que Se ve la batalla Y que la batalla Se ve el momento aquí Épico Que básicamente Lo que quería decir Era que Penny En su En su momento Era como que Les decía como cosas Y Winter Como que Las O sea Como que Las asimilaba Como que yo sé Tienes razón Pero al mismo tiempo Tal Este momento Es como que Ahora sobre todo Con la evolución Del personaje de Winter Que tuvo que Básicamente Bueno Está enfrentándose A Ironwood Creo que entonces Como que Puede Como que recordar Todas las enseñanzas Que le dio Penny Y asimilarlas ¿No? Pero Es más o menos fuerte Porque quién sabe Cuántas cosas Han vivido juntas Estas dos A mí A mí Este tema Me tocó Mucho Porque Fue como Muy conmovedor Y a la vez Fue bonito Pero tú te acuerdas bien Ahora con ella Se da cuenta Que Penny Estaba realmente Jodida Y es como Oh Se da cuenta De lo que Le ha pasado Sí pero Lo que le ha podido Pasar Pero ¿Te acuerdas bien Del diálogo O no? De esta parte Me acuerdo que Penny le dice que Había pensado en ella En sus últimos momentos Y que Por eso estaban aquí Y decía que Oh no Entonces Winter entiende que Que Penny En sus últimos momentos De existencia O de vida Había pensado en ella O estaba en ese momento Pensando en ella Antes de Palmarla Y Le dice que Le va a entregar El poder El poder Que siempre Le perteneció Y ella decía que no Que había estado Muy centrada En el deber En su objetivo Y que Más bien Se sentía una máquina Literalmente Lo dice así Y Penny le dice Que Ella es su amiga Y que eso Algo así como Que no va a cambiar Su forma de ver Y que Dice Cuando tú te vayas Y tal Dice no 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 Yo siempre seré parte de ti Bueno Lo hiciste completo Ni siquiera eso fue No solamente le dice Tú eres mi amiga Sino que además Le dice que ella No se va a ir Que permanecerá Como parte de ella Y eso es algo Muy bonito Si aunque también Es medio Falso Porque lo que le va a dar Es el poder De la Winter Maiden Que lo tenía una vieja Antes Que lo tenía no sé quién Antes Que lo tenía no sé quién Antes Que al fin de cuentas No es Penny Es un poder Pero Pero sí Pero lo hacen De forma así Más Sí 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 Este A menos que Aparte del espíritu Del aura De ella De verdad Se vaya para allá Pero Pero sí Le dice estas cosas Como diciéndole Bueno Que no va a ver Ningún lado Me va a quedar aquí Contigo Y Y Y Y Y Y Y Y que Y que Somos amigas Esto es muy importante Cuando Traspasas el poder Que adquieres Esas memorias Pasadas Esos anteriores Portadores Y bla 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 Sí Podría ser algo Y también Pero es que No lo han demostrado O sea En ningún momento Han mostrado Que si tú te pones así Empiezas a ver Vidas pasadas O sea No sé Pero Pero sí Qué sé yo Este El hecho es que 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 en este momento Winter Bueno Ahí se ve como se le pasa el poder Bueno Entonces ¿Qué tal? Sí Aaron No Es que yo previamente Me revié este capítulo Y me lo vi con Los diálogos Entonces por eso Sí que entendí más Los diálogos Y todo lo que comentaron No Yo lo he entendido también Porque entiendo inglés bien Perfectamente El problema es que Simplemente No me acordaba Porque como lo vi la semana pasada Pero habían cosas que a mí Se lo habían pasado Y por eso quería refrescar Pero bueno Básicamente aquí le dice Este Winter Este Por cierto Aquí hay unos gritos Lo siento mucho Si lo escuchan Espero que no Pero básicamente Este Winter Dice Sí Son como perros No sé Pero básicamente Winter le dice a A Penny Que gracias Le agradece Como que Bueno Me imagino que por nuevamente Todas las enseñanzas y las cosas Y es bastante poderosa esta parte Este Pero Pero bueno Ahí es cuando Penny Desaparece Y cuando básicamente ¿Cómo se llama? Winter regresa a la realidad Pero Penny Pero Penny todo tranquila O sea como si Todo relax Todo relax Me encanta Me encanta como Penny Como que se va Pero se va feliz Tranquila Pero por qué O sea la cosa es que Bien Como que ha logrado por fin Tomar una decisión Y tal Y ayudar a los amigos Pero ella se murió O sea Eso no le preocupa Por lo que Ya pero Me encanta El verla Como Siendo ella ¿Sabes? Incluso hasta el final Y eso me encanta Que se mantenga ahí Tendría que poner la versión De subtítulos de fondo Lo que pasa es que Yo me lo descargo Directamente de la página Que no tiene subtítulos Donde lo veo originalmente Y bueno Tendría que tal Porque esa sería una búsqueda Mayor Que hay que ver Porque esa página Porque te permite Descargar los capítulos Porque hay otras Que no te permiten Y los subtítulos De Roster T Están horribles De hecho Y solamente están en inglés Pero oja Ya ni modo El último capítulo Y por favor Con cariño y demás Por favor arreglar Esos subtítulos Por favor Y yo me he visto algunos Y ahora Dios mío Esto está mal Vente cuesto O sea Ponen como Que avanza La conversación Y ponen los subtítulos Cuesto después Ah sí No 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 Eso es un fastidio O sea yo Antes había mucho más cosas Con subtítulos Y tenía que estar ahí Arreglando el subtítulo Y tal Pero Pero sí Lo que pasa es que Para si te pregunto A veces los diálogos Porque yo sé Cómo lo viste Yo creo que lo viste hoy Entonces creo que Lo tienes más fresco Que yo Lo que dicen exactamente Pero básicamente Eso ¿no? Y bueno Bastante fuerte la imagen Y sobre todo la transición Pien y se va feliz Y ahora Este Winter Tiene doble responsabilidad Salvar Atlas De este sujeto Que está aquí Pero además Cumplir con Las expectativas De Penny Y respeto también El poder ¿No? Sí El poder Que le consigue Penny Pero lo que me parece Muy curioso Es que ¿Qué hubiera Pensó Iron Booth En el momento Que Winter Se para Y de pronto Empieza Hola Soy el avatar O sea Mira Literalmente Cuando empieza a ser Esa En serio Es como que ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado? Tengo miedo Te lo juro No entiendo nada No entiendo nada Es como que Ya va Y listo Entonces ahora Básicamente Este Bueno Este A ver O sea Pero igualmente Se lo toma muy sorprendido Y después Como que Igualmente Con toda la rabia ¡Pum! Va Y Y le dispara Pero bueno Y era como que No eres nada Puff Adiós Iron Booth En teoría Bueno Y ahí ella se va Pero esa es la cosa Winter El escudo de hielo Es mi efectivo El escudo de hielo De Winter Pero aún así Pero aún así Ese escudo de hielo Logró Este O sea O sea Lanzó el poder de vuelta Pero ese poder de vuelta Iron Booth Como que tiene bastante fuerza Porque Ya lo veremos Pero bueno Entonces aquí Básicamente Tenemos también La cara de Ah que por cierto Eso creo que fue En el capítulo anterior Que Iron Booth lloró Como que tenía que Luchar contra Winter Y tal Pero aquí John está llorando Sí Y es como que Más rabia con Winter Y tal Entonces bueno Este Y va Y esta es la parte Que también me parece Muy Básicamente La espada Se rompe Que básicamente Pirra ha muerto otra vez Pirra ha muerto otra vez Rito Totalmente Es como que No ¿Por qué? Pero bueno Ya no tiene sentido Porque tiene sangre No Han muerto por los En mi teoría Y su sangre Ya que aquí Hay un poco de gritos Tienes la propia espada La han matado otra vez Esa Ya un momento Ya Ya que hay Hay unos gritos aquí Y bueno En fin Entonces Continuemos Este Bueno Entonces se rompe la espada Que es la espada De Pirra Pues Bueno Bueno La espada De Pirra Pero Está Digamos Mejorada Con su Propia armadura Bueno Si Pero entonces Aquí llega De la nada Que parecería Como si se Teletransportado Aparece Winter Ahora vas a morir Pirra Si Como que Ya Me voy a vengar De todo Entonces Bueno Este Ahí se ve Como que Como si fuera Tipo el Naruto Y Sasuke Que hay un capítulo Creo que ocurre algo así Este Que básicamente Los dos poderes Ahí la locura Que por cierto Yo no sé por qué No hicieron algo similar Así con Penny Supongo que no estaba tan Fuerte Tan preparada Para esto Y bueno Pasó esto Y bueno Esta pelea es bastante buena De verdad Porque se ven las dos Luchando La otra Porque es una loca Y ella Porque básicamente La tiene que defender Y Vite Lanzó ese poder Ese rayo Pero ese rayo Básicamente Es porque es Winter O sea El hielo Y la cosa Si no Aquí tiene como Una especie de aura De hielo Así flotando Ahí que no sé Y de paso Ya invoca Invocaban Los sumas Entonces es la locura Porque los sumas Que me imagino Con un poder extra Que es el poder Del 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 Porque este tipo De invocación Parece que es del capítulo 2 Que no lo vemos O sea Al menos Por parte de Winter Si por parte de Waze Hemos visto algo No bueno No bueno sí Cuando le estaban ¿Los pájaros así? Los pájaros quizás no Pero cuando le estaba enseñando A Waze Como utilizar su poder Sí Este Muy poco Pero tal Pero sí es verdad Casi casi Bueno Sí también se vio En la pelea anterior Cuando ella estaba Con su abeja También Sí se vio Lo que pasa es que No se vio invocándolo Pero ya estaba montado No 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 Pero yo estoy hablando Específicamente Los pájaros así Ah bueno Los pájaros Por ejemplo En el En las promos Del volumen Por ejemplo Fue 4 o 5 Me acuerdo bien En la que Winter había invocado The Wolf También Sí Y O sea Y también No sé que Cómo son Pero esas tipo Quimeras León Aladas Sí 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 Verdad Entonces Pero de pájaros De este tipo En específico Solamente en el volumen 2 o 3 Puede ser Bueno sí La verdad Porque siempre Winter se quedó Como que Atrás Como que No es la de Iron Boy Y ahora está Más como que Protagónica Y bueno La vemos Haciendo Estas cosas Y bueno Básicamente Ella lanza Las palomas Estas Ella lanza Las espadas Que quema Las palomas Bueno no todas Algunas Y bueno Es que esta batalla Es muy loca Porque en serio Es como que ¿Quién es más fuerte? Mientras tanto Estos dos están Intentando Escapar El cetro cae Pero esa es la cosa Ah yo estoy luchando Con esta mujer Pero estos dos Están escapando No lo puedo permitir Y entonces Como que No yo creo Que lo que hizo O al menos Lo que yo pienso Que creo Que ella pensó Que sería mejor Era poner a esos dos En peligro Para que Winter Tuviera que Se distrajera Y ella tuviera El camino Para coger la religia Intuyo No lo sé Bueno de hecho Más o menos Lo que acaba de pasar Aquí justamente Es eso Que Hace Entonces Winter Ataca O sea Protege en teoría Pero no Como que Igualmente Ahora si se cae Winter Perdón Siempre digo Winter Wise Al vacío Y bueno La otra agarra El cetro Aprovecha Y bueno Puff El puff Y ahí es cuando No Esta parte es muy Uff Que de hecho Yo teoricé Que O iba a morir Wise O iba a morir Winter O sea Yo pensaba Digo En esta temporada Quizá muere Winter ¿Sabes? Y Wise O sea Wise Si le matan a la hermana ¿Sabes? Pero Pasó Entre comillas Digamos que Wise está Entre comillas Muerta Porque creo que No está muerta Pero Winter Si que lo piense Entonces estaba diciendo Es en plan De Te vas a enterar Ahora Si que no solamente Penny Sino que además Wise Ahora si Y Pero entonces Me da risa Porque todo lo Ocurre Y la cara Cínica De esta otra Es como que Siempre la misma Y bueno Ahí es cuando Bueno Por lo de Atlas Que Atlas está No, bueno Sale Pero que ha vuelto Sale En verdad Que Y es como que Y esta parte Que por cierto Curioso Se supone Que Que lo que Estábamos hablando El otro día Que básicamente Se supone Que este es el poder De Winter Que tiene que ser azul Pero en Penny Era verde ¿Por qué? Entonces yo decía Esa es la cosa No pegaba mucho El azul con Penny Pero tenía que ser azul Porque era Winter Entonces es curioso Esa parte Y como que al final No es por el elemento Como tal O la adaptación Sino que es más Por la persona O algo así Pero bueno El hecho es que El hecho es que Básicamente Ahí se va Bueno 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 Aquí la amenaza A Winter Diciendo Oye Pagarás Por todo Lo que has hecho Ajá Para el siguiente La mayoría del mundo Se ha ido La mayoría de la gente De Atlas Se ha ido Entonces Como que Sale y ha vuelto Y ahora ¿Qué hacemos? Y bueno Ella se va Pero pagarás Por lo que has hecho Entonces dice Bueno Vámonos Pero en el Vámonos Teniendo en cuenta Que Ambrose Tú lo hablas Con él Y se congela El tiempo En dos segundos Ya Adiós Y en esos dos segundos Básicamente ocurre Lo que ocurre ahorita Que básicamente Empieza a desaparecer Todo Por eso es instantáneo Pum Como que Ambrose por favor ¿Quién dijo la misma frase? Un momento Winter dijo la misma frase De John a Cinder En el volumen 5 Es como Posiblemente sea La verdad ¿Cuál frase? De hecho me parece que después Cinder me parece que le dijo ¿Y tú quién eres? Algo así Le pregunto de forma Como No me importa ¿Tú quién eres? Es posible No pero yo creo Y confío que Winter se lo hará pagar Bastante caro No pero la cosa es esa Que todos están como que Todos devolviéndose O sea como que yéndose Porque esa es la cosa Que se fue Y pum De una vez Y eso es porque Pidió Ambrose Haz esto Entonces empezó a hacer esto Y Y bueno El Juancho No le da tiempo Y Se cae Realmente sí que no hubiera dado tiempo Porque hace el salto Sí Por eso Por poco Por poco Y entonces cae también Entonces tenemos En donde sea que estén Tenemos a El equipo ruby completo No tenemos el equipo El equipo No 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 Estamos hablando de los de abajo Tenemos a todo el equipo ruby completo Neo Y Juan Este Entonces Bueno La cosa que hace Así como que Ajá y ahora Y bueno Como hay tanto Como en el capítulo anterior Que era como que No nos podemos devolver Todavía había alguien tocando ahí Como que por favor Me toca devolver De repente Ahí vemos como Bueno Están todos luchando Contra la cantidad de Grims Y de la nada Aparece el Avatar Y es como que Esto que pasó aquí Y aparece y desaparece el portal Y es como que Me encanta esta parte Porque es como que Los padres Bueno la madre El hermano Y el mayordomo Ahí mirando Y ella como que Los mira Pero al final Es como que Medio inexpresiva la cosa Y se va Ah bueno Pero llorando Los ojos llorosos Y los ojos llorosos Y se va Como que Mamá Winter ha petado Una cosa así Es que Winter Siempre digo Winter No sé por qué Guays Winter Que tan difícil Era agarrar al rubio Por debajo de los brazos La verdad No porque si no Capaz y no salía Ella tampoco Porque era como que Si ese volvía No le daba chance Yo creo que Winter en sí No esperaba que Eso se desapareciera De hecho No creo que O sea no se lo esperaba Y por eso Supongo que No agarró a John No sé que No hubiera cogido Sí Es que no Es que Quién se lo esperaba De pronto Y básicamente Ahí ella lanza Un slash Ahí a los enemigos Como que con ira Ah la cara La cara que pone aquí Es como que psicópata Aquí lo que yo creo Es intentar Soltar Furia Rabia Rabia Tris Necesita sacar Todo eso Justamente Y es en plan De lo haréis Pagar vosotros Y aquí La cara hermosa De Winter En su Winter A ver si es Winter Winter Esta sí es Winter Pero bueno No sé por qué Un ente ha pensado Que habías De hecho Wise No Wise No otra vez No sé Sí Bueno Entonces A ver Y esta es la parte Donde yo digo Ya o que la Que yo digo El Iron Booth Es inmortal O qué cosa O sea Le lanzaron El mismo poder Que le lanzó Jug Y Jug lo mató Está bien que Jug No es un Huntsman Pero bueno El hecho es que Cayó así Muy rápidamente Y Y Apareció Cinder Pero al mismo tiempo Ni siquiera Termina de bajar Cinder Que aparece Salem también Y la cuestiona Me parece genial Que está de fondo Este Iron Booth Cinder ahí Que ni siquiera sé Qué carajo hace ahí Porque ya tiene Las dos reliquias O sea No sé Pero bueno Alguna teoría Simplemente apareció ahí Muy Simplemente que había salido Del portal Y O sea Como que No sé Ah bueno Uno de los portales Era eso Claro La casualidad Este fue el portal Que eligió Bueno Resulta que Que ahí aparece Salem Y entonces está en la parte Que me parece Me parece muy Curiosa En esta parte Vemos Que me encanta Porque vemos a Cinder Que siempre ha sido Toda Con la cara cínica Y de pronto La muy sumisa Con Cuando aparece Salem Y empieza a mentir Pero empieza a mentir De una forma muy gorda Y empieza a mentir En plan Él es una tona Empezó a mentir Muy feo Y dice Neo mató a Ruby Mentira Neo mató Neo mató Que utilizaron la última La última pregunta Y no pude conseguirla No pude mantener La pregunta Y no sé qué Así que lo siento Yo Qué mentirosa Sí La verdad es que eso La mentira Perdón La pregunta La abusó ella Y ella fue La que jodió A Ruby Y a Neo Pero Neo Perdón Perdón La única verdad Que dice Es que consiguen Sacar a miles De personas Refugiadas Esa es la única verdad Que dice En todo Su mundo Y bueno Y que consiguió Las dos reliquias Bueno sí Al ser De otras cosas Ahí hay dos Pedazos de mentiras Pero bueno Esta está como que Bueno A mí no me importa nada Yo creo que Salem No no Pero yo creo que Salem Realmente Sabe que la está mintiendo Solamente que le sigue el juego Quiero pensar A ver Puede ser Porque ella conoce El personaje Y sabe cómo es Pero puede ser que no Y cuando se entere Ponte que aparezca a Neo Y le diga la verdad O lo que sea Si es que habla ¿Cómo te va a decir Neo la verdad? Si es que habla O hace así En un futuro Pero el hecho es que Que capaz Y ahí si Salem Va a hacerle algo A Tinter Porque Tinter Está muy Muy loquita Pero bueno El hecho es que Le da las dos reliquias Le miente Y Y bueno Otra cosa que le dice Que también es verdad Y es que Destruyó el camino Creando una nueva cosa Que básicamente es La destrucción de Atlas Aunque la verdad Las llamas Aunque la verdad No necesitaba ninguna llamas Porque Atlas Estaba hecho un desatría Pero bueno El hecho es que Bueno Pero lo hizo para Para joderlo aún más Y para hacer desaparecer Todos los caminos Y demás Si Entonces Aquí también hay Creo que una Una cara a cara De De Con Iron Bull Aunque como que Ah A hormiga Y claro Él también que si es huevo O sea Sinceramente Aquí faltan las frases De Vegeta Diciendo Eres un insecto Insecto Pero es que Pero es que En serio Pero es que en serio O sea Que va a estar esperando Iron Bull Hacer Con esas dos O sea No sé Este El hecho es que Que nada Aquí básicamente Cuenta Cinder Cuenta Cuenta Cinder Lo de Lo de Lo de La cuestión De que las llama Y se ve Watts tratando de salir Watts ahí intentando salir ¿Pero habrá salido O no habrá salido? Yo creo que Ha muerto asfixiado Pero miren Es de las peores muertes Que puede haber De hecho Yo no sé Porque yo no sé Que es peor Sinceramente Pero aquí Él intenta Apuntarle Y dispararle No sé Como para qué Hacer algo Hacer algo Pero es como Sí Realmente es como Él sabe realmente Que ese disparo No va a hacer la diferencia Pero aún así Como que quiere disparar Y al final se rinde Y es como Iron Bull Con mínimo Haberle pegado un disparo Aunque después Lo hayan Lo hayan parado Al menos En el último instinto No, nada Nada Totalmente Pero bueno Aquí tenemos Aquí Retomando un momento El mensaje de Aarón Que decía que La ballena no estaba Es verdad Cierto, no está Aquí la ballena no se ve Pero antes de continuar Hay una cosa que me risa Que dice Con que aparezca Ruby Perdón Eso no es lo que quería leer Lo que quería leer Juan Se armó un harén Con capítulo de playa Incluido O sea Claro Es como que Todas las chicas Y el solito Es que yo creo Que se vio un capítulo De anime Y dijo Buah En todas las series Hay un episodio De playa Me la voy a gustar Algo así Este Con que aparezca Ruby Ya sabe que le mintió Básicamente claro Si aparece Ruby De pronto Hola Salen Soy Ruby Este Ah Me metiste Bueno Este no Pero esta parte Si como que no se ve La ballena No me había fijado De la ballena Simplemente me fijé De que Atla estaba cayendo Realmente Lo que pasa con la ballena Es que se desintegró Por completo De hecho En el principio Del capítulo Estábamos viendo Que la ballena Estaba ahí desintegrando No Yo lo que entendí Que estaba ahí Rota por la explosión Pero no Estaba desintegrando Seguro Seguro No sé Pero puede ser Realmente tienes que ver El principio del capítulo Y te das cuenta Que se está desprendiendo Todo la escena Yo lo que entendí Que estaba ahí Como que Todavía echando un mito Por así decirlo De la explosión que hubo Y estaba toda Pero de que desapareciera No sé Aunque tiene sentido Porque es Grimm Al fin de cuentas Entonces como que Los Grimm cuando desaparecen Se mueren Los Grimm una vez derrotados Se volatilizan Sí Entonces tiene sentido Pero no me había fijado Realmente De lo de la ballena Estas dos se van Y bueno Aquí esto es como que La cara de Oh Dios mío ¿Qué ha pasado? Y casi todo es mi culpa Pero no pasa nada De Arriet Este Y mira Arriet agarrando El brazo O sea El hombro A Marwa Marwa está vivo Marwa está vivo Marwa está vivo Marwa está vivo Confirmado Confirm No fueron tan hijos De puta Verdad Pero lo que Marisa Es que le agarra Le agarra el brazo Le agarra el hombro Así como que Tranquilo Y que así todo Fue culpa de ella La verdad que me cae De un mal esa mujer Pero en serio Y bueno Entonces Claro porque Él cree que se murió Todo el mundo De hecho bueno Casi Este como que Oh Dios mío Y nadie le responde Yo creo que aquí dice Anyone can you help Total horrible Además que Ni siquiera Ni siquiera que están En otro lugar Sino que están En otro lugar todavía Entonces imposible Pero bueno Aquí vemos como De pronto de la nada El fuego Ok Y esta agua Donde salió De pronto salió Este tsunami Sorpresivo Y cubrió Lo que hizo Cyndel Fue que una vez Había creado Las llamas Y dijo No Hoy no me apetece Hoy no me apetece Hacer una oveita Voy a Voy a inundar Todo Bueno el hecho es que El hecho es que Con las llamas Y convirtió todo eso En Atlántida Como han comentado Por ahí Por ahí Cual podría ser Porque como Atlas tenía Una gran tecnología Si Básicamente Así se acaba El episodio Con la caída De Atlas La inundación Y que Me deja Muchas dudas Porque te deja La pregunta De si Ironbook Queda vivo Aunque no creo Porque ese intento De heroísmo Capaz lo ha terminado Liquidando Aunque puede ser que no Porque estas carajas Se fueron O sea Chao O también está El Watts El Watts Que estaba ahí Rompiendo una puerta De repente está vivo Yo no descarto Que esté vivo Que esté muerto Que esté vivo Perdón Porque ahorita Inundaron todo Pero yo no sé Esos dos van a aparecer Quizás Y ya veremos Qué pasa El hecho es que Ponte que Ironbook Está vivo Cuando esté Ironbook De la cara Con el resto del mundo ¿Qué cree que hace el mundo? Todos Vamos a matar a Ironbook Totalmente Horrible Yo no me he reído Por eso Me he reído Por el comento Dice Si la bomba cayó No iba a cambiar nada Entre que no había gente Bueno Quiere decir Que según Él está diciendo Que todavía estaban Evacuando Mantel Así que no sé El monje se murió El monje se murió Sí La verdad Sinceramente Pudo haber Lo que pasa es que Dijo la otra chica Como que Todavía hay gente evacuando Entonces como que Todavía tal Entonces bueno Puede ser por ese lado también Pero Nada Así queda el capítulo Con la muerte De Penny Con estos cinco personajes El equipo Ruby No de hecho seis El equipo Ruby Juan Y Neo Que están Caídos Se cayeron Que por cierto Que por cierto Que por cierto En una parte dicen Este Que No 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 Eso es antes Eso es antes Eso es antes Dice Ambrose De hecho En el capítulo anterior Dice Este No caigan Y lo primero que hacen Es caerse No uno Sino seis Pero bueno Bueno al menos Nos prepararon con Yang Y fue como Bueno yo voy a ser la primera Como se sacrifica por el equipo O sea Horrible Fatal Recuento de muertes Vamos a recontar las muertes De Pon un momento pausa en el vídeo Para Para que no siga avanzando Porque me apetece comentar un poquito No no es que podes comentar Tal vez se dura media hora Este crédito Y lo tengo así Justamente por eso Cuando llegue el momento Vamos a hacer un recuento de muertes Vale A ver Murió el del consejo Que lo mató Ironwood Murió la abuela Murió Jakes Porque lo mató Ironwood La gente que cayó De Bueno Que no se sabe si está muerta o no Limbo Vamos a decir que están en un limbo Ajá Pero aparte Vine también ha muerto Clover murió Pero murió en la temporada anterior En el volumen anterior Así que no cuenta Y me parece que Supuestamente todo el mundo Había evacuado Así que La gente De Mantel Creo que nadie Ya Aparte de los que Se cayó en el limbo Como he dicho Y bueno Penny Penny está muertita Ironwood Creo que también Pero no sé What to saber Si eso es tan como Que vamos a ver Que pasa Pero Pero a mi lo que me resulta De acuerdo es que De María y Prieta No sabemos nada Desde hace ¿Cuántos capítulos? Desde mucho Que viene pronto Es más ¿De qué tal En la mitad de 5 o 6? ¿Puede ser? No sé Yo creo que Lanzaron la Amity Sí Yo creo que Desde ahí no se ven Capaz me equivoco Pero Esos dos ¿Qué terminaron haciendo? Adiós O sea A saber si quedaron Ahí arriba Si después terminó De caer Si tenían una nave Bueno a ver Tenían No me acuerdo ¿Por qué no? Como llegó con una No pero se fueron Se fueron nada A no ser que tuvieran Una nave de escape De allí A ver Yo no sé Yo no sé si 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 De repente Bueno supongo que están vivos Que hay una nave No sé qué Pero que no se vieran más nunca Yo creo que No sé Es raro Porque No creo que Se alejen tanto Teniendo en cuenta Que Penny está por ahí O sea Como que No sé Me parece muy raro Pero el hecho Que no se vieron más Y yo sigo creyendo Que están vivos Puede ser que No sé Que algo haya pasado Pero yo creo que Sí están vivos Y si están vivos Solamente quiero ver La cara de Prieto Cuando le digan Lo de Penny En plan Yo maté a tu hija O en plan Yo maté a tu hija Y en plan Tu hija está dentro de mí A la verga Este no sé Sinceramente La locura Pero bueno La verdad que Lo que le hicieron Es del mismo tema De Penny Y además Es que la canción De hecho Habla sobre Que Se siente feliz De haber podido Ser una chica Por una vez De que De que tiene Todo el mundo Por delante Que no sé qué Y bueno Como todo súper bonito Pero después Te acuerdas De que la han matado Y es como que Ya no tiene nada Por delante Este sí La verdad que Este capítulo Fue muy fuerte También decía Lo de Esto es lo que Significa sentir Porque de hecho Obviamente Era Tenía Como decir Tenía un alma Y tal Pero realmente En la canción Dice eso De Esto realmente Son los sentimientos Esto realmente Es sentir Y Hay un momento En el que dice Realmente Los abrazos Siempre fueron así De cálidos Calentitos Y es como Y eso de que Tú me llamaste amiga Viste más allá De mi cuerpo De Encontraste mi alma De entre Los tornillos Y las tuercas O algo así Como Un Tenía Sí Yo no me he fijado De eso Pero Sí Lo que pasa es que Esa es el tema De Penny Porque más adelante Sí que me la he visto Subtitulada en español Pero es eso Es como que O sea que subtitularon También los créditos No, no, no Por mi cuenta Por mi cuenta Este no Pero sí Entonces Es como que Es como que La canción de Penny Pero diferente Y como que Como que Bueno Yo creo que Es alegre Pero al mismo tiempo Es como que muy triste Al mismo tiempo Y más teniendo en cuenta Todo lo que pasó después Es como que Antes mejor dicho Entonces Este capítulo Para mi fue bastante Interesante Pero antes De darle una conclusión Al capítulo Este Básicamente Mostrar la escena final Porque normalmente En todas las temporadas De Ruby Hay un post crédito En el último capítulo Pero resulta que En la temporada Siguiente Si mal no recuerdo No tuvo Y creo que fue la única Que no tuvo Y fue muy como La temporada anterior No tuvo La 6 Porque ya dijeron Que tanto el volumen 7 como el 8 Estaban muy muy unidos Sí Entonces fue como que Aquí falta En cambio aquí No fue una escena Como las de siempre Que ocurrieron No sé Unos diálogos Muy precisos Aunque no Porque la cuarta temporada Fue Crow volando Así Ya Pero bueno No, no Parecía como que Raiden Iba como a ver a Ty Y Ty como que La ve y Y suspira En plan No, no No, pero No, el de la tercera Perdón El de que básicamente Cuando Ruby Emprende el viaje La escena final Es que se ve que Crow Va a seguirlos a ellos Y se ve como Que vuela Ah, sí, sí Eso también Eso también Sí Entonces Yo me refería a la temporada 4 Sí, sí, sí Que me confundí Me confundí Y bueno La escena final Básicamente Si ya no te No, me he confundido Porque pensaba que hablabas de eso Y digo No, esa era Raven De hecho O sea, bueno Básicamente En el Cuando empezaron a A caerse todos los personajes De la serie En el vacío Y yo dije Ya, todo está confirmado De que básicamente Están vivos No pueden estar muertos Si no hueltas Y bueno Pero al final del post crédito Aunque dura pocos segundos Es lo que básicamente Se necesitaba Para confirmar Esa verdad Y básicamente Lo que nos muestran Es Como el plan de López Pero no en un páramo blanco No, no, no Sí Y vamos a ver Si aparece Bueno, aquí vemos playa Para el episodio De la playa de John Este Y vemos de repente La Oz O guadaña Como le quieran llamar Dentro de una isla De un rooster Este Y un árbol ahí flotando Flotando Flotante Perdón Flotando, ¿qué dices? Está en las montañas Bueno, pero está flotando Porque está así como que Según la cámara Como que está ahí a lo alto Este Y con Y tal Un árbol ahí muy Hola, ¿qué haces? Y bueno Vamos a dejar ese árbol ahí Un poco Corriendo Básicamente Este final te dice Si la guadaña cayó allí Los demás también cayeron allí Entonces como que O lo más seguro O lo más seguro Te imaginas que uno cayó En diferentes sitios Lul Este No, pero Pero básicamente Este Te da a entender Eso, ¿no? Que como que, mira Cayeron a otra cosa Y esa cosa ¿Qué es? Bueno Este Según lo que hemos podido ver Según lo que hemos podido ver Básicamente O sea Las teorías Y gente Bueno, en el grupo De Discord y esas cosas De Discord No, de Telegram Este Todo parece indicar Que Este árbol puede representar El Hidrassiel De la Este La mitología Griega Nórdica, perdón No, nórdica Y básicamente Que son como que Este árbol que mantiene Todo pegado Asgard Este Midgard Y todo Y todo eso Entonces Neffelheim ¿Puede? ¿Helheim? Sí El árbol, ¿sabes? Básicamente Si han jugado dos wars Recientemente Todos los Los mundos Que conforman Toda la mitología Nórdica Neffelheim Nórdica Nórdica Por eso Este Y bueno Y eso Y hay uno que es Helheim Que es como sería El afterlife ¿No? Y es como Oh Dios mío Bueno, pero Helheim Sería como el infierno Las almas en pena Que están ahí Este y tal No, pero Yo creo que si Si no existe tanto así Yo creo que sí Que habrá una especie De afterlife En el que podremos ver A ver Y yo pensé Digo en Asgard Que es como Lo más de lo más Ahí quizás está perra ¿Sabes? En forma espíritu No, pero en forma espíritu Si la voy Si la voy a ver En algún lugar Yo creo que la tengo Que ver en el afterlife Porque es como Que donde en teoría Están todos muertos Que el afterlife Ya está confirmado Que justamente Eso estábamos hablando En el grupo De que el afterlife Está confirmado Y posiblemente Quizás Hay una manera De acceder a ese lugar Para poder Hablar con cierta persona Quizás podemos hablar Con Pirna Quizás podemos hablar Con Penny Quizás podemos hablar Con, no sé La gente que ha caído En batalla Y tal Y conseguir quizás Las fuerzas De esos En el capítulo O sea Se lanzó La misma fecha Que salió Nos quedamos Este Sin Sin Julia O Aura Por un momento ¿Qué ha pasado aquí? Un momento Siempre se tiene que caer Al final No entiendas Ha tenido problemas De conexión Aquí Este Pero bueno Sí Creo que Creo que Lo que quería decir Ella era Todo lo relacionado Este Hola 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 ¿Estás ahí? Siempre pasa lo mismo Después de la De la hora y algo Empieza Bueno Decías Que era Eso Que El capítulo Que se había estrenado O salió El mismo día Que era Como que hacía referencia Al hijo del país De la maravilla Y es como Yo me pregunté Yo Habrá también Un fauna oruga O una oruga Fumeta Aunque Aunque ya va Tienen que recordar Que este capítulo Realmente tenía que haber salido La semana pasada Así que Bueno Sarió la semana pasada Tiene que salir la semana Antepasada Que básicamente Este Es cuando Tuvieron un retraso Una semana Por un problema Ahí que hubo un terremoto Que era lo que ocurrió En Estados Unidos Entonces Nos pudieron Sacar el capítulo Cuando tenía que sacar Entonces Eso retrasó un poco Las cosas Pero una cosa Que sí Era curiosa Es el tema De Pirra Que en teoría El capítulo 7 Si mal recuerdo O el 8 Si iba a estrenar O el 7 Si iba a salir Que coincidía Con la fecha Cuando Se acabó La temporada Donde muere Pirra Algo así Entonces Era como que Oh Algo quizá Como que Pirra y Volver Entonces Empezaron la teoría De que Pirra y Volver Y no volvió Este Pero bueno Yo lo único que digo Es que aquí Al parecer El equipo Se quedó Se quedó Aquí parado Y a ver Nuevamente La temporada 8 Me pareció Una de las mejores La verdad Que un ritmo Aunque si Era un momento Que era muy rápido Todo Como que Dios mío ¿Qué pasa aquí? Pero la verdad Que el último Comité fue muy bueno A pesar de que Muy fuerte Y la verdad Que molesta un poco Ciertas muertes Pero es como que Ajá Hay gente que ya está Diciendo Oh Dios mío La serie es mala Porque Porque mueren gente Pero ajá No sé Es como que Es la realidad La gente muere Y entonces Es realista Y dice No pero es que Es un mundo de magia Pero es realista Dentro de sus propias leyes Es lo que siempre Intento explicar Cuando yo digo No porque es realista Y me dicen Ah pero es realista Esto no es Me hacen el bullying Porque estoy tratando De decir que De que es realista Pero no de que es realidad Que esto no va a ocurrir En la realidad Sino que es realista Dentro del mundo Como lo construyeron Está bien Y lo hace creíble Y me molesta Cuando empiezan Con esa estupidez Pero bueno Básicamente eso Entonces Me gusta Pero no me gusta O sea Por supuesto Que no quería que muriera Pero ajá murió Al igual que con pirra Si hubiera sido de esa gente Ay voy a dejar a ver la serie Porque matan a Jan Que conozco Yo por muy posiblemente No hubiera dejado de ver la serie En la tercera temporada Sinceramente Y no lo hice Así que No hay que Paso en la tercera temporada En esa misma tercera Me mataron a perra A pirra Y a Penny O sea De una vez Pum pum A perra La perra esa Bueno Entonces Ay no No sé Pero bueno La cosa es que bueno Bien buena temporada Bastante Robusta y tal Y bueno En la siguiente temporada La temporada 9 Que va a salir en octubre Por ahí Yo creo que Se va a enfocar Este Mucho En el Primero en esta gente Que ver Que carajos Van a hacer En esta isla ¿Dónde han ido a parar? Porque yo en el momento sé Que Blake y Ruby Habían caído juntas De Yank Ha salido Para otro lado Y por otro Y Neo Neo no sé si Más o menos Había caído Por la misma zona Que Ruby Aproximadamente No se sabe De John De John Solamente sabemos Que estaba llegando Al portal El portal Digamos De salida Entonces El portal Para Ir a Baku Entonces No sé Si estará En otro lado A ver Yo quiero creer Que todos van a caer En diferentes partes De la isla esa Y se van a encontrar Y tal Y de pronto Se van a encontrar Como que va a intentar Entender Que está pasando aquí Van a encontrarse con Neo Neo es la locura Pero de repente Quizás les logran Descubrir Mostrar la verdad Como que Mira Cinder me va a matar No sé qué Les cuentan la verdad De que Torchic Básicamente fue comido Por un pájaro No sé Pero es que Me sigo preguntando Que Neo Le podía haber hecho La pregunta A Jane En plan Explícame la verdad De quién mató A Torchic En realidad ¿Sabes? La verdad Directamente Sí La verdad es que No aprovecharon No aprovecharon Y hubiera sido mejor Porque de esa manera Cinder no iba a Joder porque no sabía Donde estaban Y no se moría Penny Pero bueno La juntada El conflicto por Penny El acoso de Neo Y cómo salir de ahí Sí Una de las cosas principales Además de ver cómo Se relaciona Neo Y demás Es el tema Y cómo salir de ahí Y otra cosa Aquí Aquí prácticamente Todos han quedado sin armas A excepción de Jan Que Jan Lleva su cuantelete Sus Sus envercelica Pero el resto Es como Rubis ha quedado sin guadaña Blake Ha perdido la pistola Por ahí Que no tenía Wise Wise también ha perdido Su estoque Neo también ha perdido Pero eso depende Porque Lo que tienen que hacer Es buscarlas por ahí Están por ahí En la isla Como la guadaña Que está ahí Claro Pero hasta que los encuentren Es como Imagínate que Neo Se encuentra con el resto Y no tienen armas Es como Bueno A ver qué pasa aquí Bueno No sé si es verdad Va a ser un poco Uff Sí Pero entonces El hecho es que Mientras tanto que está Escurriendo esto de aquí Tenemos también El otro parte del equipo Que está en Vacuio Con una tormenta de arena Luchando contra Este Los Los Grims Y bueno Está ahí Winter ahí luchando Y no sé si de repente Ya aparezca Son Neptune o algo Y Yo pienso Que en todo caso Se encontrarían con esos dos grupos Y entonces Los guiarían hacia Vacuio Para que estuvieran todos A salvo Y demás Y preparándose Y preparándose Para la llegada De De Salen también Porque sale más para allá Así que Bueno Eso básicamente Y además Que está pendiente todavía Beacon nuevamente Porque Beacon Mantiene una reliquia Que esa reliquia Que por cierto Teniendo en cuenta Que la persona Que puede abrir esa reliquia Es Cinder Esa 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 Bóveda Es Cinder El tema no es Ir a Beacon Y abrirla Porque ya lo tuvieran La reliquia El tema es Ospin Que es el único Que sabe Cómo llegar a esa bóveda Entonces Como que Bueno Vamos a ver Qué pasa con eso Pero Este El tema está Este Bueno John tiene un escudo Su escudo El mejor arma de rubio Y no lo olvidemos De las invocaciones De Wise Recorrer la isla En abejas Sería un paseo Sí Pero se supone Sí Pero se supone Pero después está Como Pero en este mundo Porque vamos Es como Otra dimensión Otra cosa extraña Las semblanzas Sirven igual O sea Supongo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Lo que me preocupa Es que Wise Normalmente Para poder invocar Siempre utiliza un arma Como catalizador O algo así Entonces si no la tiene No sé cómo funcionará Habrá que ver No, pero por ejemplo La madre Creo Que invocó un jabalí Sin necesidad de tener un arma Cierto, cierto Me parece también recordar Bueno, sí Tocará ver El hecho es que ver Y de hecho también Wise Para liberarse de De cuando la tenían Encerrada a Raven En el En el En su ¿Cómo decir? En su campamento De los bandidos Hizo la invocación De su mini Knight Que lo Como que le cortó Las ataduras Y despertó ahí Y creció Y reventó La jaula De madera Entonces A saber Sí La verdad que Yo creo que sí Es posible entonces Sería bueno Porque entonces Por lo menos pueden Hacer algo Este Pero por ejemplo En Primero bueno Ver cómo pueden salir de ahí Porque como dicen ahí Salir de ahí Cómo salir Es que no tengo ni idea Lo más probable es por el árbol Que tiene que haber Tener una conexión Me imagino que una de esas nubecitas Del árbol De ser Remnant O algo así Entonces entras Y estás en Remnant No sé cómo funciona Pero quizás Este Que yo pregunte También digo Remnant es O sea Los games son exclusivos De Remnant O aquí también habrá Algún que otro peligro Al que tengan que hacer Yo creo Yo creo que son exclusivos Yo creo que son exclusivos De Remnant creo Me parece creer Porque es como que Tiene sentido Que Que es eso Pues pero No sé La verdad que Es como un terreno No Este Explorado Así que tocará ver Pero lo que me siguen preguntando Es cómo van a salir de ahí Yo quiero creer Que con a través del árbol Van a poder Lograrlo Este Ahora También está El equipo este Que está en Bakio Que qué va a pasar Que por ejemplo Me imagino No sé si de repente Por fin Se decida Antes de pasar Perdón Un momento Perdona Antes de pasar a Bakio También estaban comentando Que Yankar Haber caído primero Y al ser este otro Mundo Dimensión Mundo extraño También dicen Que quizá El tiempo Se mueve de forma distinta Y quizá Yankar ha caído Aquí ya lleva Un par de semanas Ah bueno Si es verdad Se me había olvidado Podría haber conseguido Imagina que Encuentran los supervivientes De Mantel Que son los primeros Que hacen explotar Tinder Y ya crea Como su Como su madre Pero mejor Y crea ahí Como un centro De atenciones Crea diferentes Grupos de exploración Te imaginas La locura O sea Estaría Super divertido Sería como De tal palo Tal así Hay que ver Porque también Hay que ver Si en ese lugar Hay alimentos O qué sé yo Pero De hecho ya sabemos Que Sabemos que nos remlan Porque además Es que Esa Si ahora Es un pelín En el vídeo Se ve que Hay caracolas Que son gigantes Caracolas Que no tienen Un tamaño Normal Incluso hay plantas Que se pueden apreciar Que son un poco Extrañas También vale Que remlan Y no es igual a la tierra Pero No sé si me entendéis Y también No sé si sea yo Pero En el vídeo Se escucha como Un pitido Como si fuera O alguna cosa así Y Eso me hace pensar Que es un pelín No de localizador Pero como algo Del scroll Que puede ser Que se haya activado También Pero es que después Como también se escuchan Como sonidos de aves O algo parecido O similar a aves Es como Tengo esa duda El mar es dorado Pero es que más que No se conoce Como el sonido Medio electrónico Entonces no estoy segura Estoy un momento aquí Que me está diciendo Aaron Que el mar es dorado Y sí Es verdad Como que hay muchas cosas Muy raras La fauna es muy extraña Y por cierto Naku Bienvenido a la transmisión Por la puesta de sol Pero hasta aquí hay sol O no Hasta ahora Naku Bienvenido a la transmisión ¿Cómo estamos? Estamos por terminar Por cierto Pero de todos modos Bienvenido Este Y Y tú ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? El resto Bueno Lo que sí Dices Sí Que es obviamente Otro lugar Y por eso Que se está autorizando Por el tema del árbol Que ese árbol Básicamente puede ser El hidrassi y la cosa Pero hay que falta ver El tema Es que Que eso Si lo que dices Es cierto Del tiempo Básicamente La primera persona Que cayó Que fue Yang Después de estar Tanto tiempo allí Cuando por fin cayó La segunda tanda Que fue Este Ruby ¿No? Este A ver La primera No, perdón La primera O sea La primera Es Yang Después fue Neo Neo cayó Primero antes Que Ruby Blake Sí Neo cayó Y después Ruby Blake Después fue Wise Y por último Yang Sí Pero mi pregunta es Por lo menos De repente Wise ¿Cómo se llama? Yang tenía tiempo Sol allí Si de verdad La cuestión De la dilación Del tiempo está De repente está Wise Perdón Yang hay tiempo Y al rato A los meses No sé Aparece Se cae Puf Ruby Ah la broma ¿Qué es esto? Puede ser No lo sé Hay que ver Cómo lo juegan La verdad Que no tengo ni idea Pero Eso pudiera ser Que Que se pueda entrar Una eternidad En salir de ahí Y que cuando salgan Por fin a la superficie Quizás En la superficie No ha pasado Nada de tiempo Mientras que aquí Ha pasado de todo Meses No sé La locura Habría que ver Aquí en este momento Dice Aaron Dice De poder invocar O sea De Wade Dice De poder invocar Puede Que el sitio Se lo permita Y es otra cosa Completamente Sí Dale Naku Tranquilo No sabemos Cuáles son Las leyes O condiciones De este nuevo Mundo Dimentario Totalmente No sabemos Este Tampoco sabemos El transcurso Del tiempo Sí Naku Tranquilo Me imagino Que estás haciendo Cositas Y eso De todos modos Ahorita terminamos Igualmente Gracias por estar Por ahí Rips de fondo Y bueno No olviden Que pudo haber caído El cadáver De pení La verdad Que sí Capaz Ah Eso sí Lul Bueno Quizás le hacen Una tumba Y todo Te imaginas No pero Una tumba En un lugar Que ni siquiera Rembrandt Si no en la nada O sea No sé Este Hay que ver La verdad es que No lo había pensado Pero sí Muy posiblemente De pronto En las búsquedas Se consiguen Una pení así Este Pero bueno El hecho es que Cómo saldrán de aquí Me parece curioso Pero yo creo que La novena temporada Se va a tratar mucho De cómo van a salir de aquí Y otra parte De lo que está ocurriendo allá Y de repente Va a haber alguna aparición De Iron Booth Y de Y de What Además tenemos como Digamos Unos Unos dos o tres Flancos abiertos El grupo de Crow Que está con Robin En Cierto Married Marrow Y No, ahí no está Que me pregunto Si van a Van a Un momento Es que estoy Haciendo un recuento Por decirlo de alguna forma Tenemos el grupo de Creo que Scroo Robin Harriet Elm Marrow Y ya está Son cinco Por el otro lado Tenemos el grupo de Ruby con Neo John Y ya Y después Tenemos a Emerald Oscar Renora O sea Ren y Nora Y Winter Con Los tres familiares Más toda la gente De Mantel Atlas Ahí Que los tienen que proteger O mismo hay esos tres Que después haya otro Donde se sepa Que se sepa De qué pasó Con Prieto María Y otro Si acaso Hay dos Mutubas Que esos Creo que esos Están más que fritos Nunca se sabe La verdad Pero sí Este Y el cadáver Lo encuentra John Te imaginas No Lo que quiero Lo que quiero Es que lo encuentre Lo que quiero Es que lo encuentre Esos también estaban En backwood Lo que quiero Es que lo encuentre Ruby No John Ruby Porque John ya sabe Ya sabe Si le encuentras Ruby Como que ¿Qué ha pasado aquí? Claro Ruby se cayó Antes de que muriera Penny En realidad Entonces claro Ella no lo sabe todavía Sí Por eso mismo lo digo Es bastante complicado Es en plan John le diría Oye Ruby No solamente Penny Ha muerto Yo la maté Eso sí No sé cómo Lo tomaría Ruby No sé si Ruby Como que entiende Asesino O así asesina No sé La verdad que está muy fuerte La cosa Pero la verdad que va a estar Bastante fuerte Pero entonces me causa curiosidad Lo que dijeron los guionistas Que querían implementar algo En la temporada esta Y no dio tiempo Y lo van a hacer en la nueva En la novena ¿Qué será ese algo? Alguien lo sabe Porque No lo sé Un conflicto ahí De asesino ¿Será? Las conexiones entre mundos Quizás El afterlife Y todas esas cosas Ah bueno también puede ser Puede ser La verdad Que de repente Lo que querían hacer En esta temporada Era agregar cosas Como Pirra Y esas cosas Y lo van a dejar Para la nueva temporada Ahora que Pirra es como Si no está En el afterlife Para mí está O en Asgard O en ¿Cómo se llamaba La mitología nórdica? El Valhalla Imagínate Ahí Todos los héroes Caídos En su lucha Contra Salem Pero sí Y Y lo otro Que bueno Hay que ver Si en la parte De vacío Si va a haber Este O ver Si veremos La Summer Maiden O no Que por lo menos Tú tenías una teoría De quién podía ser Al final No recuerdo bien ¿Quién decía Que podía ser? Tú no tenías Ninguna candidata De la Summer Maiden No la verdad O sea Yo lo único Que decía Era que Quizás Quizás El poder De De las The Summer Maiden O sea La oncella de primavera Lo único Que yo pensaba La única persona Que yo veía Digna del equipo Ruby De conseguir ese poder Como tal Era Jan Por todo lo vivido El entrenamiento Con su padre Etcétera El crecimiento personal También Entonces Yo dije eso De Summer No dije nada Mira Imagínate Imagínate Este Ruby No perdón Ruby con el poder De Summer Jan con el poder De Spring Blake con el poder De De Otoño Y Y Winter Y White con el poder De Winter ¿Sabes? Listo Bueno Dicen que puede ser La super chica Dice que Bueno Se dice que Es la prima De Song Pero yo creo que Dice Aaron Sinceramente Que en caso de que No fueran todas Yo creo que Jan sí que se lo podría Llegar a merecer Y creo que sería La más adecuada En caso de que Alguna de las cuatro Tuviera que Entre comillas Heredar Ese poder Yo pienso que La candidata Que yo ve mejor Sería Jan En general En mi opinión Por todo Por todo lo que Tiene detrás Yo la veo Candidata Si se muere Raven Pero Si se muere Cinder Yo creo que No sé Yo creo que No va a pensar En nadie Se muere Y el poder Va a random Ahí Cinder De pensar En sí misma O quizás Sí Imagínate Que están Echando Contra Ruby Y En sus últimos Piensan En sus últimos Momentos Piensan Pero te imaginas Que estás pensando En ti mismo Estás muerta Estás pensando En ti mismo Entonces el poder Sale Y regresa No sé Y reir En forma de zombie Una cosa Sí No sé No pero bueno Mi teoría original Era que Summer Maiden Iba a ser Summer Rose Y que Summer Rose Va a parecer Muy hola Es como Winter Winter Maiden Da Da Sí Totalmente Y bueno Y Y este Cinderfall Fall Maiden O sea No sé Este Que es muy así A ver Yang Es muy volátil Aunque la quiera Sería No sé Aunque tenga su En general He madurado bastante Como para tener Ese tipo De Poder En caso de heredarlo Yo creo que sí No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No lo explotaría Porque todo Lo que hizo Fue en vano Bueno Si se entera Que además Atlas y Mantel Ha sido todo destruido Y encima Está inundado Y con llamas Yo creo que ya Pero cómo sería Una Winter Con el poder De la Summer Maiden Ella es de hielo Pero de pronto Empieza a lanzar Vainas de fuego O sea Vainas de calor Caetas de calor No sé Pero bueno Así que bueno Más o menos Tenemos la estructura De lo que pudiera Llegar a ser La temporada Número 9 Que sale Este año A finales Quizás para entonces Tendremos spoiler Que todavía Ya veremos Qué ocurre Con mi vida Con la vida De Aura De teorizar Y eso Más o menos Ya lo me dejo Todo claro Lo que sí Me gustaría dar Es así Como unas pequeñas Como un poco De valoraciones Finales Como tal A la temporada La serie Y demás Otra vez El volumen Para refrescar Sí Pero así Voy a hacer un poquito En general Y yo creo que en general Me ha gustado bastante Este volumen Ha estado muy bien Tenía muchos Buenos puntos La verdad Mucha Mucha tensión Y eso me ha gustado Como que Literalmente No sabía Qué iba a suceder En el siguiente capítulo Y es como Daba igual Lo que teorizara Porque todo es como Doster Tiff Coge mis teorías Las tira al suelo Y las aplasta Con el pie Es como Que hace Ah que sí ¿No? Algo así Totalmente Pero Me faltó El que Rubí Vale que Rubí Tiene heridas Psicológicas Y bla bla Pero yo quiero Que le haga algo Físicamente Que le pase Al Que se quede suerte Lo que sea Haces leal Rubí tiene una armadura Narrativa Como que no la pueden tocar Y es como que ¿Por qué? Y también era Que Así Que me faltó Que muriera Más gente Porque aquí es como que Todos Todo el mundo Ha conseguido Escapar Pero es como No sé Me hubiera gustado Un poquito más De Dinema Moral Por parte de ella Y respecto a Ironwood Pero Eso que ya comenté En anteriores Pero bueno Sí O sea No sé Ya murió Algunas personas Murió Ironwood Seguramente Migo fue en un pozo Nada A ver Y me faltó No sé Esperaba que la ballena Reventara muchísimo más No esperaba que aterrizara Yo esperaba que se reventara Contra Atlas Pero bueno Sí Fue muy Pero A ver Estos pequeños detalles Como tal Me ha gustado bastante La verdad Sinceramente Yo creo que Quizá no sea de los mejores Pero sí bastante bueno No A mí francamente Me ha gustado muchísimo También Y era cada capítulo Como que es esto Que es esto Que es esto Como que el siguiente Es mejor que el siguiente Oh Dios mío Que el anterior No sé Al final Muy bueno Al final de temporada Bastante bueno Con un cliffhanger Interesante Pero Tragedias Tragedias Personajes Evoluciones de personajes Sabemos a una Winter Más madura Que básicamente Como que te empiezan A superar un poco Todo el tema El deber Para centrarse un poco más A A Bueno Igualmente nunca lo deja Porque deja el deber El deber de proteger En vez de seguir Pero faldero Con Ironwood Proteger Lo que procuró proteger Claro Y ahora con el La responsabilidad De todo el tema De Penny Entonces El Aunque bueno Y decir que eso Al final El volumen Ha dejado Muy Y bastante Bastante Mucho Sabiste Mucho O sea Mucho Muy Sabiste A pesar de que dijiste Oh Dios mío Estoy destrozada Por dentro ¿Cuál es la frase Que utilizabas? Me quema Me duele Una cosa así Sí Pero eso era Por las muertes Que pensaba Digo Pero cuando Me duele Era como Pero yo Que como que Quería exagerar En plan de Me quema Me duele Pero Marisa Porque tú lo dijiste Y después lo dijo También más adelante Otra del grupo De Telegrafa Y como Pero las mismas palabras Y esto es raro Este Pero bueno Pero totalmente Que una Summergreen Me parezca Y se reúne El poder Para ella Summergreen No la verdad Es que yo ¿Sabéis lo mejor? ¿Sabéis lo mejor? Que Neo Hereda El poder De la Winter Maiden Es El helado Es perfecto Neo Neopoliton El helado Con poderes de hielo Dios mío Ay vaina No pero sí Básicamente Muy buena temporada Y Habría que esperar Y bueno A ver si Dios mío Julia Ya te delataron Julia Este No lo que sí digo Es que A ver si por fin Sale algo O más información Del juego En teoría rumoreado En septiembre De Ruby Que Por cierto Al menos para pasar el rato Tenemos el por Si es algo Oh Dios mío El por No O sea Sinceramente Espero que Yo nunca lo jugué Así que Si me lo bajan un poco De precio Porque no A ver Yo preferiría Sinceramente Que saquen Un juego de pelea Pero robusto Exclusivo De Ruby Y no así Como que Invitados En Crosstack No 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 Eso O Además O los dos Este Un juego de aventura RPG Lo que sea Bien 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 Este De Todo lo que es El mundo del rey Y las cosas La verdad que se presta bastante Algunos dicen que prefieren Un juego así como RPG Pero a la vez O sea Un hack and slash Pero con Características de RPG Y esas cosas Algunos dicen Algunos dicen Que no Que debería ser así Porque debería ser Como que tú te creas Tu propio Homesman Y eres tú Y no tiene nada que ver con Bueno Pero en cambio Sería interesante Que se pudiera utilizar Los propios de la serie Hay que ver Pero sería interesante Pero en cambio No lo explota Y me molesta Que siempre veo series así Tan rebuscadas Que nadie hace No explotan Si fuera muy fan de Star Wars Hubiera todo a la mano Si fuera muy fan de De no sé qué Pero bueno En vez de Star Wars A mí me gusta Star Wars Pero en vez de Star Wars Era más Stargate Y Stargate no había casi nada No había merchandise No había juego Un juego que lo iban a hacer Lo cancelaron No Este Y con Ruby lo mismo Como que ahí está Pero no hay que hacer merchandising Lo único que consigo Es perder gesto O una O una Un peluche que da miedo Este Entonces Es como Es como No solamente Estamos satisfechos Entre comillas No solamente Nos matamos a pierna No, no, no Además O sea Hacemos un peluche Para regodearnos Nosotros en vuestros Sufrimientos Entonces No sé Entonces Siento que como que Deberían expandirse un poco más De hecho lo están haciendo Pero a paso Es muy Pero en otros lados En otros mercados Si se cierran Por ejemplo Cerraron la La tienda europea La tienda europea No existe Y creo que también Cerraron la La australiana Entonces como que No sé Este Para centrarse en el mercado Americano Y ya está Pero bueno Este Sí No, pero yo creo que Lo de Switch Yo creo que lo que han estado Haciendo ha sido probar Porque si te fijas Lo pusieron con Blaise Blue Para ver Como Si a la gente le gustaba Si cogía Al parecer si a la gente le gustaba Cuando anunciaron a Neo La gente casi que se vuelve loca En el Pero mi pregunta es ¿Por qué anuncian a Neo Que es un personaje A mí me gusta Pero un personaje muy meh En comparación A anunciar Por ejemplo Gente del equipo Juniper Sí, hubiera preferido Juniper antes que Neo Pero bueno Por eso De que tener un poquito más De personajes de Ruby Porque es que Es lamentable O sea Tenemos un roster de Cuatro Ahora teniendo a Neo Tenemos cinco Y el resto de franquicias Tienen como Diez o quince personajes De bases Como Dios mío Por favor Dale un poco de mimo a Ruby Vale que No depende de vosotros Y lo otro es que no me gusta Por favor Pedidles A Ross Que os suelte algo más Y lo otro que no me gusta De lo de De esto Este Es que El No me gusta el arte De ese juego O sea Me siento que están O sea Los dibujos No parecen los personajes Entonces siento que Me descoloco Me descoloco un poco Porque es como que No sé En cambio Si lo hicieran más Como El 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 del Dime clips Por lo menos Los personajes son más Como son Entonces bueno Tocará ver Que hacen Pero ya es hora Que muestren algo Que por cierto Estoy muy contenta De aquí Yo diré en plan Ay Julia Perdona Ahora pareces una fanger No sé qué Y dicen no 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 Al contrario Es que estoy muy feliz De que hayan puesto Por ejemplo Las skins De los otros volúmenes Porque significa Que poder tener A Yang Con su skin Del volumen 4 o 5 Cuando iba con la moto Ahí súper bad De Rui Por ejemplo Su diseño Mi diseño favorito De él sí También era el volumen 4 o 5 Y The Wise The Wise The Wise Bueno Quizá más el de esta temporada Que el de las anteriores Puede ser Pero aún así También me gustó El del volumen 5 Bueno Siento que tiene Cambio Cambio de Que por cierto Algunos dicen Que quizá para la temporada Que viene Va a haber un cambio Yo no sé Porque si van a estar En esta isla Yo no creo Que se van a poder Cambiar de ropa Pero bueno Está complicado Está complicado Pero bueno Yo creo Se van a poner Un traje de baño Así Se van a quitar La ropa Y van a quitar El traje de baño Para que el episodio De la playa Y ya está Yo no sé Si llegan a tanto Los de Roster Teeth Porque lo dudo mucho Pero en fin Este Quién sabe Y sobre Ah sí Que quería terminar De hablar sobre los juegos Yo creo que Habían hecho eso Para tantear un poco El terreno Con lo de Neoport Pues a la gente Le gusta a Neo Así que bien Y después Han decidido hacer este port Que no me lo será para nada Ni en mis sueños Pensaba que Portearían ese juego Pero mira Lo han porteado Y eso me gusta Porque significa Que están O quieren sentar una base ¿Sabes? Al principio Lo pusieron como invitados Para que la gente Empezara a sonar el nombre ¿No? Para dicen Ah mira Han sacado un juego De este juego De estos personajes Que estaban en estos otros juegos ¿Sabes? Entonces yo creo Que están intentando Atraer el público Ya de por si Que tienen la serie A nuevo público También Para centralizarlo Un poquito En la Switch Entonces a partir de ahí Ya sacan el nuevo juego Que si acaso Pues lo meten en Seguramente Que este port También lo pueden Un gran par de PS5 O Xbox Series X Así que Opté también Aunque bueno Quizás sacan La Definitive También Pero a saber Lo que Lo que quiero llegar Con esto es que Yo creo que es eso Que están intentando Centralizar Los fans O la gente nueva En esto Para que les suene Y entonces cuando Saquen el nuevo juego Dirán Oh Dios mío Voy a comprarlo Si vamos a ver Porque ahorita Se está apañando Un poco más La franquicia El nombre se una más Y es más conocido Que antes Entonces bueno Ojalá Y eso Lo veamos Este Reflejado Y tengamos Jueguitos Más De De Rubi El Juancho Se quedará Con el pecho Descubierto LOL Es como Un uno contra uno Sin camiseta Y desapareció En plan Sí Dios mío Pero bueno Yo creo que Hemos llegado Al final de este Espelier Que estuvo bastante Interesante De 2, 3 y 14 Hablando de Solo un solo episodio Más Todo lo que ocurrió En nuestras opiniones Y además Teoría Para las próximas Temporadas Y pensamientos Sobre el videojuego Sí Totalmente Además que tenemos También el apoyo De Aaron Que estuvo por ahí Que no se puede quejar Por estar por aquí Aaron Siempre es un placer La verdad que sí Así que nada Yo me despido por aquí No sé si quieres decir Alguna última cosa Pero también decirles Que yo voy a pasar Este video Obviamente Al canal de YouTube Lo van a tener Y pues nada Mañana se estrena Por fin De manera gratuita El capítulo Así que lo pueden ver Los que no lo han visto Y pues nada Tenemos que esperar Una cantidad Más o menos Importante de tiempo Para poder Saber más Qué pasa sobre Rubi De todos modos En el canal de aquí Estamos informándoles Si vemos alguna novedad Algún trailer interesante Y pues nada Voy a dejar en la caja De descripción del video En YouTube El grupo de Telegram Para que se una La gente Que quiera meterse más En la comunidad Rubi Que por cierto Yo si mal no recuerdo Creo que entré En el volumen pasado O el antepasado Yo no me acuerdo Al Telegram este Este Y fue justamente Terminando un volumen Que quedó todo Y fue como que Necesito entrar Y entré Y tal Así que Pues nada No sé Si quieres decir algo Una de las últimas palabras Que lo puedes hacer Que la esperación Va a ser Eterna La verdad Para el siguiente volumen Pero lo bueno Es que Nos quedan las teorías Y la información Que vaya soltando Que cualquier Mijina Yo voy a estar Al primer día Aunque me saquen Solamente la imagen De De las chicas El artwork Que suelen poner Antes del volumen O Ya como la vaina Ya La guadaña Si pasa es que estoy tratando De meterla como está Pero no me Odio los reflejos En fin Creo que es así Ah no sé En fin Aquí está Este Pero bueno Este sí Este Nos vemos Que técnicamente La guadaña Como está puesta También hace Directamente El final del opening Ya nos Hacía representación De como iba a terminar El volumen En la escena Post créditos Porque tiene la misma En la misma posición La verdad Realmente que El fondo es distinto La verdad que sí Y el entorno Pero bueno Ah En que estaba Ah Bueno eso Que yo estaré muy atenta También a cualquier otra Información que haya Porque eso Eso me da la vida Y seguiré teorizando Hasta el fin de los tiempos Aunque Rostertis No me cumpla Ni una sola teoría Que voy a seguir Divertiendo Claro La verdad que Comentando aquí En estos spoilers Que están bonicos Y nada Haciéndote convenida A ti Y a toda la gente Que se pase por el chat Y un saludo en cero Y un abrazo también A la comunidad De YouTube De Ruby Si se pasa por ahí también Y aquí también Por supuesto Pues nada Muy bien Muy bien dicho Gracias a ti también Por estar por aquí Y bueno Y a Auron también Que te la paso De vez en cuando Estoy aquí Mirando los directos De Ruby Y yo pues nada Me despido Y bueno También debí aprovechar Ya que estoy aquí Decir un poco de disculpas Que han estado muy activo Últimamente Con el tema YouTube y Twitch Que he estado un poco Ocupado con otras cosas Pero voy a estar Retomándolo poco a poco Así que bueno Nos vemos por ahí Igual te lo avisaré En Twitter Y esas cosas Yo por un parte Me despido Gracias a todos Y nos vemos Con más Y pueden dejar Sus comentarios también Este Si quieren Opinar sobre El capítulo Y la temporada En general Así que nada chicos Nos vemos Y hasta la próxima Nos vemos Hasta octubre Adiós